Yeah, 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 mmm. Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males. Buena Libre Mariposa, entre medio la rosa, las pinas ya no me rozan, mi cielo más poderoso. Buena Libre Mariposa. ¡A ver, Nicki! Ya, pero, Dani, ¿era por qué volvió esa canción? ¿Me representa? Te toma, te toma. Bueno, yo no se las tengo que presentar. Ustedes ya la conocen hace muchos años, de cuando bailaba el Colalé. Pero, ¿quién me está llamando? ¿Aló? Ah, ya, ya, mi amor, te amo. ¡Ay! ¿Quién era? ¡Ay, qué te importa! ¿Quién era tu hijo? Él es periodista. Me caía pésimo. Lo encontraba impulsivo, gritón y, sobre todo, cago en él. ¡Vos misma! La Cami, mi pana, mi compañera de juego, travesuras. ¡Tres, dos, uno, y... ¡Buena Libre Mariposa! Amo decirle flor, porque me imagino, le quiero decirle a la flor como que me dé su flor. ¿Eh? ¡En algún momento! ¿Por qué no? ¡Ah, no tiene marido! ¿Qué pera hay de este fin de semana? Pasarlo bien. Y ojalá que no me caigan bien las personas que nos tocan. Eso para mí es esencial. Una que nos hagan gritos. ¡Ah! ¡Qué nervios! Pasémosla bien. Disfrutemos. Mira. Naturaleza. Aire limpio. Quiero un copete. Sin nombres. Sin diputadas. Sin futbolista. Quiero puro vacilar. Sí, amiga. Yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Vamos a la cabaña. ¿Quiénes serán las otras dos? ¿O los otros dos? Yo creo que son hombres. ¿Dos hombres? No, no. Amiga, corren pelinos. Ojalá que sea un guachito rico. Pero guachito... Ahí duermo con él. Está igual tirón. Ya, mis amiguesitas. Nos vamos para la cabaña. Vamos. Ponte a cristaliar. Ensaya. Vamos a dejar la mansa patada. Llegó la cabaña. Ganó con el Flor de Ra. Nos fuimos. Aquí comienza una experiencia única en la televisión chilena. Por primera vez, un grupo de amigos famosos alojará durante todo un fin de semana en esta cabaña. En este hermoso lugar pasarán muchas cosas. El fuego los hará revelar sus secretos más íntimos. Los afectos y las emociones serán parte de un fin de semana que marcará un antes y un después. Ustedes serán testigos privilegiados de este fin de semana gracias a estas cámaras que lo grabarán todo. Y cuando digo todo, es todo. Está todo listo para recibir a los primeros invitados. Comienza el mejor fin de semana. Esto es La Cabaña. Entre amigos, no hay secretos. ¿O sí? Ya, amigas. Ponle, ponle. Bueno. ¿Dónde estamos? En la punta del cerro literal nos mandan cantar. Qué lindo, weón. No, qué bello. Aquí está la llave, aquí está la llave. ¡Aló! Yo creo que no hay nadie. Que andamos cargando. ¡Ah, ya está uña! ¿Cuántos días son? ¡Viva! Yo no me puse uña para abrir la puerta. ¡Hola! ¡Aló! ¡Oh, qué bello! Parece que no hay nadie, amigas. Somos las únicas. Están calladitos. Ahí está la cocina, Cacha. Esto está espectacular. No hay nadie. Somos las primeras en llegar. ¡Aló! ¡Ay, no! ¡Y no, no, no! ¡Uy, que soy mandón! ¡Súbela! Pone porque la baja. Obvio que van a meter a alguien con el que te lleve bien malto. ¿Yo? No sé, creo yo. Si yo no me llevo mal con... ¡Ah! ¡Ya no! ¿Qué haría por ejemplo si llegamos y está esperándonos la Anita Alvarado? Ah, le digo que me hago unos porotos. Porque creo que le quedan ricos. Cocina súper bien la Anita. Igual lo único que nos gusta es que chupara cuchara. ¡Ay! Y la mete en la olla. Ojalá es que vengan mujeres, o sea, no es nada contra el hombre, pero como para estar más en confianza, digo yo, no sé. Ay, sí, que vengan mujeres. Me gustó ese beso, te digo. No te gusta el Mario, porque a ti cuando te gusta un hueón te haces la bonita. ¿Cómo me hago la bonita? Ah, sí, pues cocorroca. ¿Cómo cocorroca? Como que te haces la que no quiere la cosa. Pues sí. Sí, pues se acuerda que yo te pillé el video con el Mateucci. Güey, me acuerdo. Y yo, no, mentira, no tengo señal. Ya, pues ya ahí te estaba ahí haciendo ahí la bonita. El Mario es como tú a mí, yo no. Igual, lo encuentro lindo. Hay que ponerse cómodo. Amiga, y si me esperáis y me cambio ropa rápido. Por supuesto. Ya yo te voy a esperar, voy a sapear el... No te vayas para abajo de ahí a la ciudad. Voy a sapear aquí. Empezó el hueveo. Chelita. ¿Será que me roba una chela? Muy fleite. Permiso. Voy a tomar una chela. Salud. Charu, vida. Ay, no, qué rico. Sí, Marika. Ay, gracias. Gracias, vida. Set, set. Tenemos set, set. Aquí podemos hacer una baila y una danza a la naturaleza. Sí. Marika me va a comportar porque quiere ir a venir. Ya, pasa, yo la llevo. No, yo la llevo. Yo te la llevo. Yo te llevo la tuya. Sí, tú llevas a esa chica. Pero, hueón. Pero, ¿por qué trae esta hueá tan grande? Me exageré. Oh, ya, pero Daniela. Amiga, viene llegando alguien. No voy. No sé, vamos para adentro a esconderlo. Escondámonos. Te he curado. Ah, te he curado. Ay, no, no. Necesito mis cosas. Necesito mis maquillajes. ¿Qué traje? Los zapatos, los vestidos. Pero, Lucas, si venimos por dos días nomás. Ay, escondámonos. Y así vamos. ¡Uh, vamos, escondérnos! Me hiciste meter la mitad de tus cosas en la maleta. No soy mentiroso. ¿Qué muerto trajiste acá? Ya lo verás. Ay, qué grande la casa. Ay, qué grande, sí. Ay, pero ¿por qué tanto escándalo? Porque yo siempre llevo una escándalo. Hola. Ay, comida. Hola, hola. 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 ¿Viene usted a ver? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Hola. Así me gusta que me... Llegamos un ratito, por eso ya... Sabina, yo también ya estoy. Ay, yo también te había visto. Ya estamos listas y todo. Ay, yo también. Ay, ya estoy. Y llegaron hace mucho rato. Hasta alcanzamos a cocinarles. Ay, tú ya, enchecada a patabela. Ay, tú. ¿Y esto es lo que hicieron ustedes? Sí. ¿Hicimos para ustedes? No. ¿En serio? No, bueno. Ay, qué rico. Igual veníamos muertos de hambre. Oye, ¿cómo estuvo la subida? Estamos en la punta del cerro. Es de la punta del cerro. Literal. Oye, ¿y por qué no nos muestran la casa? Ya, pues. ¿Ya ves? Ya, esta es la primera habitación. ¿Ah, esta una pieza? Ay, me encanta. Está rico, ¿no? Sí, ahí se esplujito y no. Ay, va a ser brujito y no. Mira, esto es como antiguo. Mira, tú ahí entras. Ay, no podemos creer, Tarnia. ¿Qué? El león. ¿Me voy a devolver? Vamos, Cami, te espérenos. Bueno, una vez fuera, nunca hay fuera. ¡Cami! Ya, vamos. Está bueno. Ay, qué rica la pieza. Esa bella. No, usted tiene una vista increíble. Ay, qué bonito. Sin tirarse, pues, aunque tengan pena, cualquier cosa. No, amigas, estamos aquí. ¿Veníamos cuando veníamos subiendo que los dos, cuando estamos en altura, nos dan ganas de tirarnos? Tenemos atracción al vacío, qué lindo aquí. No sé, chiquilla, elijan ustedes, yo me lo acomodo. Sí, yo también. Yo no vine ni a dormir. No, ¿dónde quiere usted? A mí me da lo mismo. No, a mí también. Ya, yo me quiero quedar con esta vez. Ya, bueno, yo también. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Chau! ¡Me dimos la posibilidad! Ay, ya me cayeron bien. ¿Vení dormir conmigo? No, bueno. ¡Ah! ¿Están soltera? No, no. ¿Por qué estar soltera? ¿Están de moda? Está tan soltera. No, yo no, mi marido. ¿Por qué el otro está encerrado nomás? Me encanta porque el uja de el cizañero. No, pero si la gente sabe. ¿Qué malo, Sansé? Salud, que lo gocemos bien. Quiero descansar. 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 Salud. Salud. Salud, saludo. Ah, vio la otra. Ya, a ver, dice la práctica acá. La verdad que soy Miss. Sí, pues a ver, Miss Chile, compórtate. Casi me muero en la subida. Ya, pero contrólate también. Bueno, pero no me trajiste a descansar. No, está bien. Entonces, ¿para qué me invitáis? ¿Por qué tenemos que durar? No, pero dura, lo que dura, dura. Dura, dura, pues. Ay, perdón. Oye, ¿de cuándo se conoce? Así como... Hace un año. Hace un año. Casi un año. Así como la alma, amigo, así. Sí, pues estamos trabajando juntos todos los días. ¿No sabían? ¿Para antes así? Nunca. El Hugo ha hablado mal de mí, pero yo no. ¿Pero el Hugo de quién no? Ay, ya pensaron. Yo sabía que me iban a sacar. Yo dije... Pero te voy a decir algo. Yo aprendí que ese es su trabajo y no lo mezcla con su amistad. No me des material, pues están tocando la puerta. No hay nadie. ¿Quién va? Pero hay otro invitado mal. Mira, mientras no sea futbolista, está todo bien. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Qué hermosa mía! ¿Cómo estás? ¡Ay, mi prisión! ¡Qué bacán que no te vayas! ¡Bienvenidos a la montaña! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ay, sí! ¡Qué me contento! ¡Oye, qué te ha hecho bien el mega! ¡Megas! ¡Megas! ¡Y el arango! ¡Qué hermosa mía! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué rico! ¡Me encantó tu cabaña! Oye, ¿qué pasó? Oye, veo que traje... Mira lo que trajo esta. Esta es Daniela Aráñez. Y este soy yo. Las chiquillas también, sus mochilitas. Necesito espacio. Oye, vamos, vamos. He estado chacrada que se ha ido por un mes para acá. Venga para acá. Oye, yo estoy súper contenta de que hayan aceptado esta invitación aquí a la cabaña. Mira, yo creo que estar con el mejor amigo, la mejor amiga o un gran amigo y amiga es algo impagable, es algo maravilloso. Bueno, y acá tienen todo lo que ustedes necesitan para pasar el mejor fin de semana de semillas. ¡Es un toque aves! ¡Qué iluminosa! ¿A qué hora llega el medeto? ¿A qué hora llega el medeto? Oye, bueno, acá yo creo que se van a emocionar, se van a reír. Van a pasarlo bien. Yo creo que vamos a conocer los secretos más íntimos de ustedes porque entre amigos no hay secreto. ¿O sí? De repente, de repente hay secretillos que ahora quizás se descubran. Acompáñenme por favor aquí al deck. ¿Por qué te gustaría brindar, Dani? A mí me gustaría brindar por la amistad porque es un valor que no se ve. De verdad. Es un valor que no se ve y yo creo que ese valor lo está mostrando este programa. Es la familia que uno elige, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Oye, bueno, yo también quiero brindar por la amistad, quiero brindar por ustedes, agradecerles que hayan aceptado esta invitación. Espero que no se arrepientan porque acá van a salir muchos secretos. Algunos que no conocíamos. Deja, papa. Hay que arrepentirse de lo que uno no hace, no de lo que uno hace. Lo que pasa en la cabaña, se queda en la cabaña. ¡Salud! ¡Salud, salud! Oye, ¿les cuento algo? Esto ha sido solo el comienzo. Yo quiero pedirles que por favor se preparen porque hay un hot tub exquisito esperando para ustedes, calentito, para que empiecen el relajo, dejemos atrás toda la ciudad. Eso. Y empecemos a develar los primeros secretos de ustedes. ¿Cuáles son? ¿Tan dispuesto a que se sepa? Todo y más. Ya que le hace el agua al pescado, piensen lo que quieran. No, esperen el hot tub, ¿ah? Ya, ya. Yo me voy a ir a cambiar pero me voy a llevar una copita porque yo si voy a contar secretos debo estar borracha. ¿Con traje baño? Ay, Dios, que yo estoy más gordito. Ay, ¿qué te importa el cuerpo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué es el hot pan? No, hot tub es una tina caliente. Ah, ya. Una tina caliente. ¿Cómo un jacuzzi? ¿Pone de traje baño? ¿Será caliente? O si no, y si no, te traje baño con calchuncho nomás. Amiga, ¿hay una cama grande y una chica acá? ¿Vos que allí fue? No, no. Yo me quedo con la grande, Hugo. Se sabía y se comenta. Me gusta grande. Lo siento. Ya, pero contrólate. La cama, weón. Hace como calor acá arriba, ¿no? Ay, qué rico. ¿Te ayudo a hacer la cama? ¿O querés quedarte con esto? Si de verdad que me da lo mismo. No, amiga, me da lo mismo. Qué bueno porque ya la estoy haciendo. Oye, buena onda. Ay, es que la cama en mí siempre me ha caído bien. ¿Y a dónde trabajaste tú con ella? En el matinal. ¿En Chilevisión? En Chilevisión. ¿Y cuánto rato? Como un año. O menos. La camis fue como por una temporada de verano. Y ahí nos conocimos y me callo súper bien. Y pues igual estaba como asustado. ¿Por qué? Porque igual me ha tocado hablar de ella. O sea, tenía como susto de que de verdad me tocara como alguien de quien yo he dicho algo que ha sido muy fuerte o hay contado algo, ¿cachai? ¿Tú habrías dicho algo fuerte en la camis? O sea, te quedé cayo. Respira más profundo. Pero es que cuando ella partió como que hubo cosas que salieron en la prensa que cubríamos, ¿cachai? ¿Cómo qué? O sea, es que no va al caso, pero... Pero sí, usted da miedo como la reacción. Sí, porque la gente de repente no entiende, especialmente los famosos. Yo sé que tú, sí, porque trabajáis un poco en esto igual, pero alguna persona no entiende que es la pega de nosotros nomás, ¿cachai? Cubrir el tema. Distintas son las opiniones. Yo creo que yo nunca he dicho algo de la camis que me pueda haber arrepentido, pero... Pero no sé, ¿por qué? Y a la flor no la cachaba nada. O sea, sé que actí, que sé de su música y... Sí, y hace súper buena música. Pero no la conozco en su personalidad. Hice una canción con los Power. Ni de su vida, como que no cachaba. Ah, con los Power. Sí. Con los Power. Hice una canción con los... ¡Guate, qué horrible! Amigo, si hay un hombre que me lo voy a comer... Ya, pero cállate, cállate, pero cállate. Ay, ¿verdad que no están grabando? Sí. No hay cámara aquí. No. ¿Viste? No me dejáis ser. No, pues yo te controlo. Oye, amigo, ¿qué te vas a decir? Acá no hay cámara, pues. No, no, sí. Mira para allá, pues. Mira para allá. Mira para allá. ¿Me tira? A mí se me olvida, no sirve para esto, ¿viste? Creo que no podría ser una chica realice. ¡Tarán! Le voy así prestando. Toma, amiga, te lo presto. ¿Te das miedo? ¿Por qué? Porque ¿será que hay cámara y me ven el poto? No hay cámara y viaja al baño. No importa. ¿Y te bajaste el pantalón ahí? ¿Qué? No importa. No importa. No, no pondré claro porque vos te mostraste toda la raja, por eso lo digo. Suscríbanse. Amiga. ¿Les ayudó a hacerlo con amigas? ¿Tú lo hiciste ya? Sí. Me dice que tú eres muy pro. ¿Te ayudó, Camita? Ya hizo todo. ¿Me puede ayudar? ¿Que me duele aquí un masaje? ¿Me puede hacer un masaje? Se emocionó. Otro valor. Surgió. Caltaste el tiro. Ah, mira, yo les trajo un regalito a todos. ¿Verdad? A mí me encanta tu música. ¿En serio? Yo cuando chica era rapera también. Tú grabaste un disco con los Power. Lo último que supe de ti. Grabé una canción. Grabé como dos canciones y grabé un video. Un video bacán. Maña, sí. ¿Y cómo está Raúl? ¿Rico? ¿Cómo? ¿Raúl está rico? ¿Está igual que siempre? Sí, los cabros igual que siempre. Se mantienen fichas. ¿Y tú? ¿Y tú de algo con él? Son brígidos. Cuando éramos chicos, sí. No sé, weón. Sí. ¿Para eso? ¿Y te gusta todavía? Fue mi primer amor. Ah, sí. Mira. Fue mi primer amor cuando tenía 17 años. Son bacanes los cabros. No, yo de verdad les tengo cariño todavía. Porque nunca le podría tener más la contenta. Sé que ahora tiene su familia súper respetable. No, claro. Igual me lo comería. ¿Igual no? Igual. No, pero dicen que el primer amor uno nunca se olvida. Sí, es real igual. ¿Sí? Sí, vos. ¿Tú así? De más que no lo olvidéis, pues si es el primer amor. Sí. Es el recuerdo brígido. Y mi primero vino. Ah, brígido. En todos los sentidos. En todos los ámbitos, sí, ya brígido. Bueno, en cuática. Nunca lo olvidarás. ¿Pero tienen buena onda vos? ¿O no? No. ¿Hablan o no? Una vez me lo encontré en el mall y yo le dije, hola. Y me miro y me hizo así. No. Sí, weón, no sé. Yo no le he hecho nada. Yo creo que igual le molesta. Como que yo a ellos cinco le había dicho. ¿Que tuvieron algo? Sí. Ah, no sabía. Pero yo no pasé a años. Ni siquiera conocía él a su señor y yo ni siquiera conocía a mi ex marido. Modelame así. A ver, modelenme, 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 modelen. A ver, no te pasa nada. ¿Y por qué me tiene que pasar algo? Porque por último, si yo modelo, me saco la ropa, tiene que pasar algo. Pero yo admiro la belleza. Yo admiro la belleza femenina. Me encanta. Me encantan las mujeres. A ver, está acá. Ah, sí. Oye, pero a mí me pasa, ponte tú, es que me encantan las mujeres. Algunas, pero es que no estoy andando joteando a todas. Es como, no, pues como que uno conecta con personas. Y yo no discrepo, no veo así, hombre o mujer. Y hombre, igual como que me están llamando la atención. Lo encuentro medio aguevonado, eso sí, bastante. Como que medio, porque mirá, ¿sabes por qué no aguevonado? Sí. ¿Sí? Pero, y al final termino estando solo con... ¿Cómo quiere? ¿No? Con mi dildo. Ah. Venga, venga, venga. Venga, venga, no se metan. Ven, siempre sacan laditos, venga. Venga, venga, venga. Cuando metemos, no. Después, no, chamos. Ya, ya, ya. Después, yo ya me relajé. Oye. Ay, está caliente. ¿Está? Bueno, estamos aquí en el Hot Tap, que es un lugar muy importante para empezar a develar sus secretos. ¿Están dispuestos? Sí. No, yo me voy. Como ustedes verán, acá adentro hay unas pelotitas y adentro, al interior de cada una de ellas, hay algo escrito que tiene que ver con un secreto de ustedes. ¿Están listos? Sí. Primera pelotita. Ya, nena. Ya, acá está. Nena. Mírate. Ah. Una acrobacia, a ver. Yo soy inmarcitable como tú. Ah. Flor, una frase... Qué linda. Qué linda. Qué te llega. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque realmente me considero una mujer inmarchitable. Yo y las cabras igual acá. Somos madre también, aguerrida. Ya hemos pasado por alto y bajo, hemos vivido muchas adversidades en la vida y siempre victoriosas y tal cual como es mi segundo nombre, a la victoria. Y esta frase también marca el inicio de la amistad de ustedes. Sí. A partir de una canción es que se ponen en contacto, una canción tuya que es preciosa, que es poderosa y que nos llega a todas, pero te llegó a ti también. Sí, antes de conocerla en persona, escuché la canción y sentía que ya conocía gran parte de su historia y sabía lo poderosa que es, en lo que se iba a transformar y se está transformando. Ay, yo quiero escuchar la canción. Canten un poquito, a ver. Estos pedacitos. Sí, vamos. Soy inmarchitable. Soy inmarchitable. Bien. Oye, ¿la Dani también se considera inmarchitable? Sí. Siento que todas nos hemos marchitado, pero lo importante es volver a florecer. Siento que cuando tú destrozas lo que tú siempre quisiste es heavy. Como cuando tú desarmas un proyecto de vida que tenías para siempre. ¿Eso es lo que más sientes tú que te dueño? Yo creo que ese es el peso más grande que voy a tener el resto de mi vida. Ahora, yo confío en que las mujeres agotamos todas las instancias antes de a lo mejor decirse que hay que dar vuelta a la página. Hay que confiar en ese corazón también. Y dicen que las mujeres hacen el duelo un año antes y eso es totalmente cierto. ¿A ti te pasó? Sí. Dani, a ti mismo te voy a pedir que saques ahí. A ver, a ver. A ver. ¡Eh, eh, eh! ¡Vale, vale, vale! Aquí dice calzoncillos congelados. ¿Por qué? A mí me acusaron de haber cometido ese delito que nunca hice. Ya. ¿De qué se trató esto? Eh, Jorge hizo un comunicado que yo le había... Jorge, Jorge, toca la vez. Jorge. Más conocido como Voldemort. ¿Qué significa tener calzoncillos congelados en el refrigerador? Eso fue lo que escribió. Obviamente, que todo el mundo entendió que él trató de decir que yo le había congelado con calzoncillos. ¿Y por qué alguien congelaría los calzoncillos? Supuestamente dicen que si, dicen, que si se congela un calzoncillo de un hombre, en este caso, el caballero no podría volver a amar. No podría volver a tener relaciones sexuales. Exactamente. Pero era obvio que se lo escribiera porque... Mira, te voy a ser súper sincera. Fue algo que me dolió mucho porque mi hijo fue en un colegio católico. Yo creo que de repente tenemos que medir las palabras que usamos, sobre todo de la madre de tus hijos. ¿Y por qué dijo eso él? Yo creo que no sabe cómo atacarme porque no tiene de dónde... Pero nunca existió eso. No. Lo detectó. Ya, bueno, aclarado un punto entonces. Muy bien, muy bien. Oye, vamos con la otra bolita. Cami, ahí que tiene su mano larga. A ver. Ahí está. ¿Se abrió? A ver, a ver. ¿Con qué quiero? Yo soy hiper laxa. Mira. Mira lo que dice acá. ¡Oh, mamá! ¡Ey! ¡Casi me ha besado! ¡Para quién es esto! Sí, no, a mí. Pero no me besó. No te besó. No, no me besó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, es que fue hace años, sí. Es guapo, Fabrito. Es guapo, Fabrito. Tiene lo suyo, ¿cierto? Me acuerdo que estuve invitado a un programa en el que yo trabajaba, un matinal. Y ese día en la noche nos dejó a todos invitados como a un espectáculo que iba a dar en una discoteca en Santiago. Y yo, muy inocente, como acostumbro a ser, pensé, te lo juro. ¡Cuidado por el oso en ciego! No, te lo juro. Yo fui con quien era mi pareja, de hecho, en ese entonces. Y bueno, Pablo hizo su show, arriba del escenario, Pablito Ruiz. ¿Y te mandó a llamar, Camarillo? No, no, estaba yo bailando y él se puso a bailar. ¿No se acordaba de ti, de la mañana? Sí, pues se había sido el mismo día. Claro, claro. Y se puso a bailar al lado y mi pareja se va al baño. Y ahí Pablito se tiró de piquero. Como que me arrincona, así en un minuto. ¿Qué te decía? ¿Cómo te abordaba? No, no sé, da un besito. ¡Ey vos, che! Si no pasa nada. ¿Pero no te pasaba que cuando es chico te encantaba Pablito Ruiz y que ahora se te da ella? ¿No te subió el ego? No, nada. No. De hecho, fue como incómodo igual porque después yo como que miro como a la distancia y yo estaba con mi pareja. ¿Y te provocó problemas en ese minuto? ¿Se fue? Sí. Porque obvio que el otro ve esta escena. Sí, pues lo salí persiguiendo y acasé a subirme en el taxi. ¿Cómo no fueron la competencia con Pablito? Y de haber dicho, se vieron en la mañana, acá hay algo y yo estoy, sí, puro tocando el video. Pero no, no pasó nada. ¿Y no le diste el besito? ¿El teléfono? No, tampoco. Que no es de mi gusto. ¿Y no lo viste más? No, nunca más. Es imparable. Yo lo besé. No, sí, lo besaste. ¿Y cómo dan los besos? Bien. ¡Ay, me arrepentí! ¡Me lo perdí! ¡Me lo perdí! Huele rico, da buenos besos. Sí, me gustó. Ya tú sabías. Y viste que los argentinos son, tienen su bla bla. Sí, tienen un programa. ¿Tú sabes, por cierto? En nuestro canal de antes. Ay, sí, puro, verdad. Sí, pues. Me encanta. Dani, cuéntate. Me encanta. Cambia el tema, una más. ¡Uy, una más! ¡Una más! ¿Para quién será? ¿Y para quién será esta vez? Vamos a ver. Ahí está. Y dice, así. Así. ¡Videos eróticos! ¡Oh! Te pillaron. Ya, Dani. ¡Dani! Yo, es que, bueno, sí. ¡Aaah! ¡Hugo! No, 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 no. No todavía. ¿Flor? La más erótica de aquí es la caja. ¡Aaah! No. Me pusiste un poco de tibio. A ver, ¿cuál es el traje de baño? Ya. Pero no la cabeza. ¡Me lo saco! ¡Me lo saco! ¡No! Oye, espérate. Yo la vi cuando llegó. ¿Y eso lo tenés pegado acá? ¿O es un tatuaje? Es un tatuaje, sí. ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué bonito! Muy lindo. ¿Estáis en alguna de estas plataformas? Sí, pues. Ya, ya, mira. Estoy en ArtsMate. Y de a poquito he ido conectando con la plataforma vos. Como, ya, así. Y el otro día ponte tú esa arepa sin ropa. Y ahí está el video entero. Lo pueden ir a ver en mi ArtsMate. Es Pantera Sativa. ¿Arepa? Pues sí. Pantera así como salvaje. Eso. Todo singiloso así. Y estoy facturando a los Shakira. Ya, sí. Eso. Sí. Estoy buscando a mi piqué, a todos. ¿Ahora tú sacáis toda la semana? No, pero independiente del número. A ver si me haces un tatuaje. Yo como estoy improvisando, estoy subiendo el contenido que a mí me gusta, que es lo que yo hago. Pero no te ha tocado encontrarte con alguien como que lo vea con prejuicio. Yo soy súper respetuosa con el sexo, con mi sexualidad. No comparto mi energía con cualquiera. Me cuido caleta. Pero el compartirme ahí también lo hago con amor. Oye, a mí me ofrecieron 500 mil pesos por mandarme una foto de los pies. Sí, pues con esto me compré la bata. Oye, yo los quiero dejar ahora para que disfruten. Ahora es como que se va la tía. ¡No! No se va la tía. No, para que se saquen sus patas, se metan, disfruten. Hay cosas ricas para comer, para tomar. Así que que parta la fiesta. ¡Música! ¡Música! ¡Mira, chiquillos! ¡Másenlo bien! ¡Másenlo bien! ¡Másenlo bien! ¡Másenlo bien! ¡Másenlo bien! ¡Viva! Oye, ¿cómo se congela el calzoncillo? ¿Y en qué momento yo lo saco? No sé, oye, si hubiera sabido hacer eso, estaríamos todavía. Dani, ¿no tenés cuenta de...? Obvio. Ya también. Mándate el show porque es así. Sí, sí. ¿Qué hago de qué? ¿Cuándo es el show? No, pues sí, ya se muestra así. Ya contigo. Yo no quiero estar acá. Hola Dani, ¿sabes? Hicimos unos videitos. Igual es para acá porque encuentro que los chilenos somos como poco atrevidos igual. La sexualidad. Hay que ir y sentir. Oye, ¿y sola? Ay, si tú siempre cuando lo hablamos siempre le da más cartucho. Dani, ¿ahora que está ahí sola? Es súper cartucho. La que come, ella come dónde. No, si no te lo venga yo. Pero sola es rico también sentir y eso, ese cosquilleo y todo. Mira, yo necesito hacer un rombo. Y ojalá que tenga caluga y unos buenos brazos. Y ojalá que sea argentino. ¿Ustedes han contado alguna vez con cuántas personas han estado? No, yo sí. Yo no voy a conozca. No, yo no. ¿Sensualmente? Yo sí. Con una mano me sobran veo. Mira, Daniela Arangui. Mira. Estoy probando cosas nuevas, Dani. Sí, pero soy joven todavía, pero es verdad. ¿Se ve? Si estuviste 17 años casada. Como cuatro personas. 17 años casada. 18. 18. Mi edad. ¿Cuánto lleváis? ¿Casa? Cuatro. ¿Por qué tú dices que no te gustaría casarte nunca? ¿Quién dijo eso que había que casarse? No, nadie. Pero... ¿Cómo? Porque mira, yo nunca voy a hacer algo. Nunca, nunca. Nunca voy a hacer algo que han dicho que hay que hacer. Pero puedes llevar la contra porque es tu personalidad. Sí, sí, sí. Porque no voy a hacer algo que me estén diciendo que yo tengo que hacer. Como por encajar el estar en pareja. Porque tienes que estar compartiendo y ceder. Yo opino todo lo contrario. Encuentro que el mejor estado de una persona es cuando uno está en pareja. Porque afloran un montón de cosas que no son propias de tipo. Que nacen a partir del amor que tú sientes por otras personas. De hecho, yo mira, yo... El compromiso a mí me da... Yo tuve una relación de 10 años. Y después de eso dije, no, aquí ya como que voy a cerrar la puerta por un rato. Voy a ir a una soltería y no sé qué. Y me duró una semana. Una semana estuve soltero. ¿Una semana? Sí. Y mi pareja es la de ahora, con la que llevamos 5 años. Pero también... Igual, uno necesita que te apapache. Sí. Y cierre. Uno necesita que te cuiden. ¿Viste? Sí. Dormir con alguien. Yo terminé hace poco, ¿no? Ah, pero ¿viste entonces? Estás hablando de la herida. Hagamos salud por el amor. Ya que estábamos hablando de eso. Ya, ya, ya. Por el amor libre. Por el amor libre. Claro, como uno lo quiera. Claro, sí. Salud por el amor. Por el amor como uno lo quiera tener. Amor propio. Salud por el amor. Salud por eso. ¡Salud por eso! ¡Por el que vaya! Oh, 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 oh. ¡Hey, hey, hey, hey! Somos amigos los homos. Somos amigos la casa. Somos amigos, los homos. ¡Somos amigos, ¡somos amigos! Gracias, amiga. ¡Ay, hay comida! ¿Estás a buchar, Flor, tú? Me voy a buchar mientras, ¿no? Ya. ¿Fajitas? ¿Son fajitas? ¡Uy, qué rico! Carnecita. ¿Me pillaste? ¿Te estabais sabiendo? ¡Me pillamos! Estabas viendo qué era, po. A mí se me han tirado muchas minas. Toda la vida, te juro. Pero no, nunca he experimentado. No, pero espérame, Dani. Al final igual sería rico, imagínate, probar en alguna circunstancia de la vida. Amiga, no, me gusta, tú ya sabes. No, no, sí sé. Ya, pero ¿nos podemos bañar juntas igual? ¿Te gustaría dormir? Oye, esta va con todas, ¿eh? No, amigo, yo soy hetero. Nunca digas de esta agua no beberé. Mírame a mí. Si tuvieras que pecar. ¿Con una mujer? Sería con la María Jimena Pereira. ¿En serio? Sí. Me encuentro hermosa. Esta cabra, ¿qué hora van a salir de la ducha? ¡Camila! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Deja de enfocarme! Ya puse la mesa. Tengo listo la mesa para las chiquillas que van a venir a morir. ¿Está en la noche mexicana, güey? Creo que estamos, ¿no? Estamos, güey. ¿Qué tomamos? Eso hay que definir ya, el tiro urgente. Igual a mí me da esto, ver quién iba a estar acá porque a mí, yo llevo 12 años haciendo farándula y hablando de la gente. Ese ha sido mi trabajo. De ti hablé, yo varias veces. ¿No hay rencor, amigo? No, sí, yo sé. Sí, yo sé. No, pues no. Pero uno también hace una autocrítica en la farándula hace 10 años, que fue cuando más o menos tú saliste reina y... Pero es tu trabajo. Sí, es mi trabajo. No, pero es lo personal. Sí, está bien. Pero a lo que voy yo... Hay cosas detrás de un machismo. Eso te iba a decir. Hay una crítica destructiva. Y vamos al mismo lugar. Fuimos muy machistas y muchos estamos en un proceso para poder ir aprendiendo y no cometer los errores que cometimos en algún momento y yo creo que contigo, Cami, hablo título personal, no por el resto de mis colegas. Fui muy injusto quizás en algunos tratos por tu maternidad, la forma en que la llevaste o tu inmundo, tu reinado, como lo llevaste porque era atípico quizás. Iba a buscar alguna instancia dentro de la noche para decirte que si alguna vez yo... O sea, para... Pídele perdón luego. Hasta cuándo está el vuelo. Yo nunca te voy a perdonar. Nunca, yo nunca. Pero uno comete uno de las ganas igual, po. Si uno es chico... Sí, pero vamos aprendiendo. Sí, es el punto. De eso se trata la vida. De eso se trata la vida. Y mira la grandeza. Y tú lo que he aprendido es que puedes tener a la persona de la cual tuviste que hablar y después... No, fue un error tuyo. Exacto. Puedes conversar el tema y eso habla de tu grandeza y de lo que has crecido como un ser humano. Igual es rico que hablen de ti. Mira, te voy a decir una cosa. No importa que hablen mal o que hablen bien. Lo importante es que hablen. Y mientras tú seas motivo de una discusión, es porque lo estás haciendo. Pero igual estoy medio súper machista. En general, la farándula hablamos más de las mujeres porque yo creo que... El lujo, ponte tú. Me dijo que yo me veía cachetona y me tuve que operar. No, mentira. No, mentira. ¿Qué van a pensar la chiquilla? ¿Qué querés mi bien? Me veo superna ahora así con la bichectomía. Me llamaba todos los días y me decía, amigo, mira, me veo cachetona, amiga, me siento súper cachetona, ¿qué hago? ¿Me quiero operar? ¿Me opero o no me opero? Yo un día estaba por el canal y me dice, amiga, te viene el programa de ahí. No, mentira. De la súper cachetona. No, mentira, mentira, mentira. No, pero si es que yo necesitaba que me dijeran eso. Porque yo te preguntaba todo el rato y yo creo que la sinceridad de eso fue bacán. Y yo dije, es verdad. Yo te dije el otro día, te dije, si vas a hablar de mí, llámame. Como ponte tú, me funaron en Estados Unidos y tú crees que alguien me llamó y hablaron mierda de mí acá. Nadie me llamó. Personas equis o... ¿Y por qué no funaron? O en la farándula también lo entiendo porque entretene y vende y la gente lo consume. Y dijeron que yo no pagué la riendo y yo sí lo pagué y la loca, la loca. Es como yo andaba con mi hija en un viaje super maternal. Yo fijaba en ella como no... Fui a hacer un trámite a Los Ángeles. Y así se tornó una cosa super tóxica, violenta. Pero por parte de ella. Yo todo el rato conteniéndome porque no puedo generar una situación más violenta de ante mí. Es verdad. Yo siempre digo, al final del día, por último, la vida de las personas públicas que trabajan en televisión o de los artistas. La gente la ve. Hay otros que toman las decisiones importantes por nosotros porque de esos uno tiene que... Voten por Hugo. Y de esos, a esos hay que... ¡El distrito! ¡El distrito! ¡El distrito! ¡El distrito! ¡El distrito! ¡El distrito! ¿Y a quién hay? ¡Pablo y Torreal! ¿Por qué cola? Que sea la palabra cola. ¡Ay, amiga! Pero si me lo estoy diciendo yo mismo. ¡Pero vea la palabra! ¡Ay, bueno! Bueno, ya. ¿Cierto? Sí. ¡Salud por todos los colas de Chile! Sí, por la comunidad. Las y los colas de Chile. No están solos. Exactamente. No tienen a las más colas. Acá estamos todos. Pero por favor, yo quiero dar un mensaje súper importante a los hombres. Paren de cambiarse de equipo, de verdad. Nos estamos quedando sin... Bueno, ¿qué te importa? ¡Ah! Pero a mí me importa que soy soltera. ¡Hombre, que me gusta! ¡Hombre, que es cola! Si no puedes contra ellos, ¡húmeteles! Te han dado cuenta. ¡Huelas! Uno deja bonito a los hombres y después cuando uno termina con ellos, les encontré todos los defectos. Que el diente montado, que la palma planta. Que el viejo... ¡Uy, qué feo de hueón! ¿Cómo no pasa? ¿Pero no te pasa? Tu madre humilde de la vida. Pero es verdad. Uno de repente dice, ¿cómo anduve con esta persona? No, y es verdad que existe la mala mano. Yo te voy a decir una cuestión. Yo me agarré ahora, últimamente, un cabrón más joven que yo. Oh, puro colágeno. Colágeno. Amiga, te lo juro que yo salía y me miraba en el baño y me sentía la cara estirada. ¡No, te lo juro! ¡No, te lo juro! Yo me sentía así como la piel más bonita, como más apretadita. Yo creo que la buena mano. Hasta la pesuga, la cochuga más arriba. La energía de la juventud. En cambio, cuando estáis con un viejo que nada quedaría obligado, ¡cagaste! ¡Te hay toda suelta para la casa! ¿Qué interesa satisfacerse él a veces y ya? Y te dejan ahí. No sé. Y esta se queda calladita, me dice que es terrible. Mira, yo la paso súper bien con mi esposa. ¡Ey, sí, muy bien! Somos bien... Bien buenos para pasarla bien. Para decir que somos calientes los dos. ¿Viste? Podemos invitar a más amiguitos. ¡Ah, no! ¡Me gustaste! ¡No me gustó esto! ¡No, no, no! ¡Ay, no te vengáis! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Amiguitos, sí. Amiguitas, no. ¡Ay, por qué no! ¡No, no te lo dejáis como la mina de Arturo Vidal! ¡No! ¿Para qué metiste a ocho que no tienen nada que ver? Bueno, quería ser polémica, no quería ser bonita. Tú tenías ahí, ¿cuántos más de un millón de señores? Dos millones. Dos millones de señores. Dos millones. Pero de un minuto a otro desapareciste, pues, de las redes sociales. Y yo creo que llegaste a ser, creo, no sé, súper bien pagada. ¿Te iba bien en eso? Sí, pues, estuve de año así, pues, del 2012 hasta el... Harto tiempo, sí, pues. ¿Cuánto? ¿Y qué te dio por algún minuto dejarlo todo? El estallido, pues. El estallido te pegó a ti. Porque sí, me hizo ver, decir, estas son cosas importantes. O sea, lo que la gente, en verdad, estaba luchando en las calles. Fue duro, sí. O sea, necesitaba mirar desde otra perspectiva la vida para poder empatizar con la gente, con mi familia, con todos los que venimos de abajo y nos acostados y nos siguen sacando el ojo de la cara. Se siguen aprovechando los más pobres. Los pobres cada vez más pobres, los ricos cada vez más ricos. Entonces, dije, no, pues, tengo que parar un poco. Está como el ego mío de estar ya en Instagram, sí, historia, con muy buen número, muy buen dinero y todo. Pero era más allá, pues. O sea, de parar un poco y mirar. Fue algo importante a nivel país. Con perspectiva un poco, sí. El estallido social. El COVID no me importa porque... La Flor quiere rapear a esta viejita. Sí, yo quiero rapear a esta viejita. Quiero cantar con Ana Gabriel. En serio, me encanta Ana Gabriel. A ver, chau. Amigos simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Si cada quien llegando la noche finge un adiós. Ahora, ¿cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. ¡Ay! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Tengan de buena tope! ¡Vamos! Por la cabaña. ¡La cabaña! ¡Uh! ¡Me pon carrete! ¡Qué descarga! ¡Bien! 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 ¿Cómo le va? ¡Mucho gusto! ¿Qué tal Dani? ¿Cómo ha estado? ¡Bienvenida a mi casa! Daniela, Sebastián, ¿Cómo va todo esto? ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Camila, Sebastián... ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Eje latino? ¡Sí! ¡Ay, me encanta el acento! ¿Un beso de agua? ¡Un beso de agua! ¡Eso! Seba, cuéntales en qué consiste tu capacidad, tu oficio. En una palabra soy medio. Yo creo que es una condición más bien, naciste así. No nací así, lo descubrí hace 20 años. Ah, poquitos. Y de casualidad, y de casualidad. No es un diálogo, yo no converso con ellos, no es como estamos conversando nosotros. Es más bien un intercambio de imágenes y... No te metas en mi cabeza. Oye, es que yo te quiero contar algo para que tú seas muy real. Mira, que esta brujita, esta brujita... Párate ahí, párate ahí. Sí, párate ahí, párate ahí. Me llegan las imágenes en la cabeza, ¿ok? ¿A vos también? No imágenes, sino como pensamientos. Pensamientos. A ella, mira, a la Dani le viene... Déjame contarte esto cortito, porque a la Dani le vienen imágenes. De hecho, creo que escuché por ahí que te ha pasado en dos oportunidades. Una, con tu niña, antes de nacer, soñaste con su carita. Yo soñé que estaba amamantando a una niña. Y la vi y tenía los ojos azules. Y después, con el tiempo, cuando nació y la estaba amamantando, supe que era ella. ¿Y otro recuerdo, otro sueño? Cuando me secuestraron... Que no es muy grato, que tiene que ver con el secuestrador. Cuando me secuestraron, soñé como dos meses antes todo. Como lo vi a él, cómo estaba vestido, con la chaqueta, todo. Oye, los quiero invitar al living. ¿Vamos a instalarnos allá? ¡Vamos! ¡Ay, qué lindo! Quiero invitarlos a que disfruten este momento, a que se entrellen y vivan una experiencia de verdad única. Es un privilegio tener a Sebastián acá. Así que aprovechenlo y que sea una noche maravillosa. Los veo en un ratito más, ¿ya? Ya lo sabe, Karencita. Bien, vamos, ¿eh? Vamos. Es lento al principio y necesito concentrarme mucho. No me interrumpan. Y después yo les pregunto si les hace sentido, ¿sí? Bien, voy a empezar, ¿sí? Es como un grupo de hermanas o primas, que son como muchas mujeres, o hay algo con ser muy parecidas. O son mellizas, o no. O sencillamente hay un chiste con que son muy parecidas. Y en particular como con los pelos largos, o todas mujeres con los pelos largos. Y es como que, o hay una foto que están todas como con viento y con el pelo largo, o todas paradas como una al lado del otro, como si fuera una más bajita, una más bajita, una más bajita. Es como una foto que tenía tu abuela. Es como que te llamaba vos, vos sos Daniela, no te llamaba Daniela. Es como llamarte por tu segundo nombre, o como si todas las hermanas primas se llamaban como María algo, o repetían el nombre. Yo me llamo Pilar, igual que su hija. Pilar, igual que su hija. ¿Vos no te llamás Daniela? Daniela Pilar. Daniela Pilar, ok. ¿Puede ser que había una virgencita del Pilar? ¿Puede ser? ¿O había una virgencita en particular en la casa como una...? Sí. Sí. ¿Como hundida en la pared o como le habían hecho una...? Sí, una gruta. Una grutita, ok. La virgen de la gruta. Ah, ok, ok. ¿Hay un chiste familiar o una cosa familiar que es como con los tobillos o con las piernas? Déjame desarrollarlo porque... Que somos todas cojas de una pierna. No sé. Todas mismas, todas las mujeres y somos muchas mujeres. Ok, ¿se parecen? Sí. ¿Hay algo en el pelo? ¿Tienen como...? Todas tenemos un pelo muy largo. Bien, estamos con tu abuela. Mi abuela, porque siempre me está siguiendo. Siento que es como que hay otra abuela fallecida. Siento que hay una mujer para vos que es como una abuela, también mamá, sí, también mamá. ¿Puede ser que en algún...? La foto es... Una foto familiar de todas mis tías. Y están todas en... En escalera, sí. En escalera. Qué lindo. Desde la mayor a la menor. Perfecto. Es una foto que está en la casa de mi abuela. Delia. Delia. ¿Qué sentís? No sé. Estoy como un poco nervioso. Shockeado, ¿no? Es fuerte, ¿no? Sí, porque ya... Allí se conmigo. ¿Esto es alguien que cantaba? ¿Cantaba todo el tiempo? ¿Cantaba mucho? ¿O alguien que canta tangos o que le gusta así como ese tipo de...? Mi abuela. Ella es fanática de los boleros y de los tangos. Un día antes, de hecho, de que ella falleciera, cantaba y bailaba un tango. Y cada vez que mi mamá y que mis tíos la van a ver al cementerio, al parque, le ponen su tango. Buena. ¿Si te llevo un tango ese, mi abuela? Es todo bueno. Qué lindo. Buena. ¿Tengo que hablar de tus oídos? ¿De tus orejas? Cuando yo era chico, me pelaban y yo tengo las orejas... No, las tengo grandes, pero las tengo para afuera. Entonces, siempre me molestaron por eso y en la casa mi familia me las pegaba con scotch para que se me fuera como para atrás, porque era un gente de campo. Tengo un fetiche con la oreja. De chico, yo me quedaba dormido solamente tocando orejas. Y mi abuela obviaba que le tocara la oreja. El único nieto que le aguantaba un ratito al menos que le tocara la oreja era a mí. Yo tengo... Sí, la oreja es un tema para mí. Absolutamente. Buena, Aguito. ¿Te vas a acordar de esto forever? Sí. Me gustaría sentar a Danica. ¿Te animás? Sí. Vale. Vale. Me encanta. No, no, no. Es mi método. Es mi método. Te voy a prohibir algunas palabras. Cállate. Te voy a prohibir algunas palabras. Como que le viene la taquicardia. No podés hablar. Lo que digas va a ser relativo. ¿Sí? Porque lo que vos ves son recuerdos tuyos. No ves cosas de ella. No son recuerdos míos. Quizás son recuerdos míos. Espérate, espérate. No hables. Pone cara de que recordás algo. ¿Qué recordaste? ¿Una pieza? Ay, jefe. Es fuerte. Pará. ¿Qué hay en la pieza? No, algo lindo. Conectate con algo lindo. No es tan lindo. Es que algo fuerte que ella lo superó. No, no. No interpretes lo que te venga. Escúchame. Escúchame. Presta atención. Es un recuerdo. Tuyo. ¿Tuyo? ¿Tuyo? Dios. ¿Por qué pensabís que no estoy acordando cosas mías? No, no. Acordate cosas tuyas. Y yo me acuerdo cosas mías cuando digo. ¿Me puedo conectar contigo? A ver, dale. ¿Conmigo? No. Con ella. A ver, dale. Es muy privado. Lo borramos. No, pero no es malo, ¿no? No es malo. Sí. No, no. Si es malo, no lo decimos. Esa regla... Ay, pero ¿te puedo dar un abracito? Sí. Y te lo voy a decir el rollo. Vamos a ver con el papá que va a hacer con tu mamá. ¿Cuál? Esa es la que tu mamá quería ir, era chiquitita. Ajá. ¿No? Sí, sí, sí. No creo que eso. Era todo de madera. Una cortina blanca con cositas. ¿Cómo no la importa? Veo que tú veis esa cortina, como una ventana. Bueno, la pena. Sí, sí, sí. Linda. Sí. Si yo fuera... Si tú fueras niña de nuevo, te daría un besito. ¿Te hace sentido? Sí, sí. Ah, bueno. Bien. Bien. Pero no hay remordimiento. Ahora vamos a cosas lindas, ¿sí? Vamos a cosas lindas. Pero son cosas pensamiento. Como que me se me viene... Bueno, vamos para arriba. ¿Con quién te gustaría conectarte? Yo creo que con mi papá, de crianza. Pero hay algo con los zapatos de tu papá. Sí. También tengo que hablar de los diarios, el diario. No sé si es algo relacionado con el trabajo o con levantarse muy temprano para leer el diario, buscar el diario. ¿Estamos conectados con tu papá? Sí, yo creo. Totalmente. Parece, parece totalmente. Y sus zapatos, sus zapatillas, él usaba carcetines en las zapatillas aquí. Entonces, él usaba más alto el zapato aquí, la lengua. La lengua. ¿Era una característica de él? Y el diario, él siempre compraba el diario, trabajaba en colectivo. Y siempre llegaba todos los días del colectivo con el diario para enseñarme a leer y me enseñaba a leer. Me sentaba ahí a leer. Ah, atrás del diario. Ajá. Lindo, lindo. ¿Era algún de ustedes? Sí. Muy privado, muy de ustedes. Sí. ¿Tiene lógica que traiga esas pruebas? Sí, sí, sí. Ok, está trayendo anécdotas entre ustedes. Ajá. Se sentó a pensarla hace un rato. Bien, buena. No sé si adoptaste una niña, pero es como, ¿sos muy cercana a una niña? Sí, tengo una hija, mi hija al medio, que no soy su madre, pero la crío yo de los tres años. Perfecto. Para esto sos buena, decí lo primero que se te ocurra. Un recuerdo de Lu con un regalo importante. Dale, otra cosa más. Con alguien que no se ha ido, pero se va a ir. Bien. Uf. Chuta. A mí no me digas nada, ¿eh? Yeah, tú. Alarmando. Dale, seguí. Otra cosa más. TikTok. Otra cosa más, dale. Un reloj. Ok, un reloj. Vamos. Es importante el reloj. En la mano. Así, como agarrando, pasándolo. Del otro. No, yo no creo que te lo haya contado. Algo que pasó hace muy poco hoy es que yo tengo un abuelo que es mayor y no ha estado bien de salud en el último tiempo y hubo un tiempo en que yo tenía mucho miedo de que él se fuera. Yo le regalé un reloj. Fue un detalle, pero para él fue muy importante y tú lo dijiste recién, no creo que... Nunca lo dijiste, que tenías que devolverlo. Y se lo diste en las manos, sí. Son entre ellos. Ay, no me digas, eso que no me gusta. Fue hace poco. Fue hace poco. Bueno, ¿dónde? Bonito. Mira qué lindo. No me gusta hacer estas cosas. Te encanta. Que no te gusta, te encanta. Chicos, les agradezco profundamente. A ti. Por mi lado. Muchas gracias por permitírmelo. Cerremos con un aplauso. Ya. Gracias, chicos. Un gusto conocerte. ¿Qué tal, verdad? Chau, chicos. Chau. Chau. Chau a las cámaras. Chau. Chau. Pucha, yo quería más. Como Kiki con Gustavo. Yo hubiera estado tan chico en él así conversando. Igual, les cuento al... No lo voy a hacer. Sí. Me hacía un pelín atractivo y un pelín. Sí, sí. ¿Cierto? Sí. ¿Sí o no? Será como por el talento. Que gustan los viejos igual. O sea, mayores, perdón. Yo también lo encuentro de rico. ¿Cierto? Ay, mira cómo está. Está bueno. No sé, de repente es que son argentinas y tiene bla, bla. ¿Qué? ¿No te gustó lo que te dije? Sí, obvio que sí. Porque te lo dije a ti nomás. Sí, no. Va a quedar entre nosotras. ¿Y con el Joaquín qué onda? ¿Qué? ¿Buena onda? No hay onda. No hay onda. Pero no hay una onda. No, pues para. Como que habían quedado como... Seguro que habían quedado como amigos. No, pues los amigos se llaman. Los amigos se preocupan. Pero tú lo hiciste. No, pues. O sea, ¿cómo tú? No, no, nos desapegamos nomás, pues sí. Yo soy súper desapegada de las personas, de las relaciones. Y amo intensamente, pero también tengo esa capacidad de soltar como fácilmente. Y sin culpa, como que... Porque necesito avanzar. Es verdad. De grande, Camila. ¿Por qué te estoy tomando mi copete? Este es mío, güey. Ay, la Dani que es de cara no ha tomado el copete. Siento que he tomado dos re, pero no he tomado nada. Porque no me lo tomáis todos. Gracias a mí. ¿Qué pasa? ¿Esta es nueva, amiga? Sí, pues. Ay, ya te paraste a bailar. Ay, a ver, fíbete. Ay, a ver, fíbete. Ay, a caña. Ay, a caña. Ya me dije, renuncio. Oye, hemos llegado a una instancia que a mí me encanta. Es una de mis favoritas. La invitación es a que conversemos de manera muy sincera en torno a esta fogata. Quiero invitarlos a que cada uno de ustedes le haga una pregunta a su amigo, a su amiga, pero no se trate de cualquier pregunta. Tiene que ser lo que jamás se han atrevido a preguntarle. Entonces, comencemos. Hugo. Ay, yo. ¡Darte tú, de una! Porque yo. Dale, Hugo. Esa pregunta que siempre has querido hacerle que a lo mejor nunca ibas a tener la instancia para hacerle a la Dani. Te conocí probablemente en la etapa más difícil que te ha tocado atravesar en tu vida. Hay algo que siempre me ha quedado como dando vueltas, que tiene que ver con lo que tú has denominado como un fracaso en tu vida. Si de aquí a un tiempo, Jorge, tu marido, tu ex marido, cambiara y te demostrara que va a ser una persona distinta y te pidiera tener otra oportunidad, ¿te la darías? No me cierro a que pueda pasar algo, pero también me niego a querer cambiar a alguien. Yo creo que las cosas, cuando tienen que ser, van a ser en el momento preciso. Es una buena respuesta. Sí, empresaria. Hoy en día, Dani, ¿cuál es tu relación con Jorge y Valeria? No tengo relación. Ni de conversar. Él es el papá de mis hijos. Y siempre lo voy a amar así, como el papá de mis hijos. Yo pienso en divorciarme porque siento que hay que ponerle un fin a algo que empezó, pero le deseo lo mejor. ¿Se puede perdonar con el tiempo? Yo ya lo perdoné. Yo creo que si tú no perdonas, no sueltas. Te aferras a ese sentimiento de odio. Y siento mucho, mucho, de repente, de haber expuesto tanto nuestra separación. Yo extraño al hombre que yo me casé. Y ese hombre quedó en otra sintonía, en otra dimensión. Y la Dani de los 20 no aguanta, aguanta mucho más que la Dani de los 30. Hay como un challenge ahora esto de decir, ¿qué le dirías a esa Dani chiquitita, ilusionada, enamorada, que hace 17 años? Yo me necesitaría, porque no me arrepiento de nada. Ni de los perdones, ni de las lágrimas, ni de las alegrías. Cuando uno toma una decisión tan importante de casarte, uno no se casa por un rato. Uno se casa para toda la vida. Y mi proyección era morirme al lado de él. Yo no me casé para separarme a los 37 años. Pero me di cuenta que si no era ahora, a los 37 años, cuando yo tengo una vida por delante todavía, iba a ser a los 60 que ya mi vida pasó. Entonces, si yo no hago las cosas ahora, no las voy a hacer nunca. Da ese salto, Dani. Da ese salto al vacío, dale. Es que me pasa con la... Perdón que te interrumpa el momento, pero me pasa que... Debo reconocer que a mí mi amistad con la Daniela son más las veces en que me dan ganas de matarla, que se entienda bien. No, pero hay una sabiduría detrás. Quiere abrazarla, pero son momentos como los de ahora, donde escuché atentamente lo que dijiste, en donde digo como... Puta, gracias también que me hayas ofrecido tu amistad y que me hagan ganas de seguir siendo tu amigo por mucho tiempo más. Voy a dar un abrazo porque le he quedado un abrazo de bonita. ¡Nos vemos que va! Ahora me toca a mí. Ya te va a tocar porque le toca a la Camila. Cami, dale. Tu pregunta, esa pregunta que siempre has querido hacerle, que no has podido, esta es la instancia. Mi pregunta es directa, el grano así como... Como que si eres completamente feliz hoy en este presente, ¿o qué falta para que seas completamente feliz? Creo que nunca he sido más feliz antes. Pasé ya como los momentos malos y cuando hay momentos malos ya no son tan terribles. Mi motivación, lógicamente, es mi familia, que me ha llenado el corazón y por la que hoy en día estoy de pie, ¿cierto? Y tengo un sueño que es seguir logrando sueños en lo musical. Seguir llegando bien lejos, pero más que eso, como ser alguien súper famoso. Es como alguien que pueda esparcir su mensaje por el mundo completo. Y eso es lo que estoy tratando de conseguir, ¿cachai? Me gustaría empezar así como de a poco, igual como con mi escuela, Inmarchitables, como para ayudar a personas que han sufrido abuso sexual, ¿cachai? Que se llaman Inmarchitables y de ahí ir creciendo hasta que sea un... una casa, un lugar gigante de apoyo para todas esas personas que... Que tú quizás necesitaste en algún momento. Exactamente. Mi camino ha sido lento, digamos, pero con seguridad. Yo tengo certeza de que voy a ser una rapera que rapee a esta abuelita, ¿me entiendes? ¡Sí! ¡Arriba! ¡Tos sacones y todas lloran! ¡Eres! ¡Sí, por eso que vamos, amiga! ¡Sí, que sí! ¡No, nunca dejes de rapear infinito! ¡A esta abuelita, por favor! ¿Talentosa? ¿Puedes creer que estaba escribiendo algo de la cabaña ahora? ¡Estaba escribiendo! ¡Estaba escribiendo! Hay que agradecer. ¿Cuánto tiempo ya, como amigas? Como tres años. No sé cuánto, pero es... Cuatro años desde que... Ya mantén bruto. ¿Y va a seguir? Sí, pues va a seguir. Sí, eso es. Seguirnos nutriendo y admirándonos, porque yo admiro la... Hay admiración. A la flor. Es lo que decía recién, Huguito. Sí, son por nuestras creencias, por cómo nos vamos convirtiendo y en las personas que nos vamos convirtiendo. ¿Y le ha tocado probablemente vivir situaciones, a lo mejor, similares, en muchos aspectos? Pero le damos, porque... Le damos. Eso es importante. ¡Estaba llegadita! Es el momento de escuchar a la Dani y la pregunta que tiene para Hugo. Yo sé tu identidad y sé que tú también tienes siempre clara tu identidad en todos los aspectos, todos los aspectos de tu vida. Pero hay un tema que yo creo que es importante para todos, como los jóvenes que están empezando a vivir lo que tú ya tienes resuelto. Tengo la duda de cuál era el miedo de disfrazar tus gustos personales con tu familia. Te refieres puntualmente a su sexualidad. Sí, 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 sé que él te refieres. Es un tema como complicado para mí igual, porque todavía me cuesta como hablarlo. Probablemente nunca como que lo he hecho honestamente delante de nadie. Sí, siempre he querido como que se subentienda o lo descubran. Pero hoy día estoy profundamente arrepentido de no haber tenido nunca la conversación con mis papás para haberles dicho lo que yo sentía desde que yo era chico. Solo una vez cuando... Solo una vez para un día de la mamá, que lo celebramos mi hermana, mi mamá y yo. Después de un rato ella me dijo que le hubiese gustado mucho que yo le contara antes lo que ella sabía hace mucho tiempo. Porque no es que tuviese miedo a la respuesta, no sé. ¿Qué te frenaba? Es que cuando chico la pasé mal, no sé. Yo fui víctima de bullying, discriminación. Mi manera de ser era distinta a la de mis compañeros. Yo estudiaba en un colegio de hombres. No quiero decir que... O no sé si eso fue la causa, pero me fue frenando. Y casualmente, cuando entré a trabajar en la televisión, descubrí un mundo como tan abierto en relación a aceptar las sexualidades distintas, a las disidencias. Mis compañeros fueron muy amables. La gente con la que trabajaba detrás de pantalla, delante de pantalla. Y me fueron liberando de todos esos miedos que yo tenía y que no me hicieron nunca enfrentar mi sexualidad delante de mi familia. La explicación que yo siempre me di que fue como ¿por qué tengo que salir yo a decir qué me gusta o mi sexualidad? Pero cuando se lo planteé a mi mamá, ella no buscaba eso, solo buscaba una conversación. Y creo que hubiese sido mucho más feliz o tan feliz como soy hoy mucho tiempo antes si hubiese tenido esa conversación. Es verdad. Pero fue cuando tenía gente, por favor. Sí, es cuando es. Cuando estabas tú listo también. Exacto. Siento que las cosas pasan así, Huguito. Te vemos feliz y te vemos... Estoy feliz. Gracias a ustedes. Que se le brindan a nuestra Cami también. Muchas gracias. Flor, tu pregunta... A Camila. Te escuchamos. Es que es como una... Algo que yo quisiera saber como amiga, ¿cachai? Que quizás no me atreví a preguntarte. Igual esto no pasó hace mucho, pero... Sé que te gusta la Dani. Ah, sí que me estás enamorada de mí, ah. Amiga, constrónate que es el momento de la flor. Ya, deje de tocar. Ah, ya, pues no es que le probé cosas, po. Estúpida. No hay que volver aquí. Hace un año aproximadamente que tú estabas en Estados Unidos, ¿cierto? Y te fuiste con la hija, ¿cierto? Siempre contigo, ahí juntitas las dos y todo. Que eso es algo maravilloso. Me enteré a través de las redes y todo porque como que quedó las cosas y toda la cuestión. Y me dolió, ¿cachai? Yo tenía rabia y potencia porque era como mi amiga, ¿cachai? Como que, ¿por qué está viviendo esta guaya? ¿Por qué alguien se atreve como a humillarle o a decirle cosas tan así, ¿cachai? Nunca me atreví a preguntártelo a ti. Como te arrepientes de esa situación, de lo que tuviste que vivir. Te hubiese gustado que hubiese sido diferente. Primero, partíte que soy inmarchitable. Segundo, a veces no elegimos las cosas que nos van a pasar, amiga. Y son enseñanzas. O sea, enfrentarse a gente tan mala de repente también te enseñan. Obvio que hubiera querido evitar una situación de exponer a mi hija. Yo pensé que le estaba dando un lugar seguro. Estaba arrendando como cuando tú viajas, arrendas en un lugar. En un lugar seguro. Tú vas a elegir lo mejor para tu hija siempre. ¿Esto, perdón, tiene que ver con que llegaste a vivir a un lugar? ¿Qué pasó con eso? ¿Arrendaste un departamento? Sí, llegué donde una persona, una chilena que... ¿La conocías de acá? Desde cuando estaba, sí. No, yo no la conocía. Me la recomendaron. Mi hija le provocaba algo porque le cargaba la isa, el desorden de la isa. Y mi hija es súper ordenada, porque lo contrario a mí. Bueno, yo igual soy ordenada, en verdad. ¿Y esta chilena te sacó del departamento? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque ella necesitaba la habitación. Ella ya se lo había hecho a dos personas antes, estando yo ahí. O sea, en ese periodo de dos meses, ella ya se lo había hecho a dos personas antes. ¿Y te acusó de dejar...? ¿Me fue uno? Y como que nadie, Luguito, no me preguntó. Yo estando allá, igual vacas flacas, pobias, van pasando obstáculos en el camino. Yo sí pagué el arriendo, pero nadie se preocupó así. Cami, te tiendo una mano. Nadie. Porque yo vengo de abajo, yo sé no tener nada. Yo sé que es pasar hambre. Estos seis últimos cinco años han sido duros. ¿Por qué te tocó vivir ahí, que esté en la calle prácticamente? En Estados Unidos fue denigrante, fue violento. Llegó la policía. Yo no quiero que mi hija viva momentos de violencia. Y sin querer queriendo, ¡ay, pasan! Y es evitable. Y vamos a darle, vamos a darle, Karen. Y no le tengo que demostrar nada a nadie, eso a mi hija nomás. A mi hija, a mi hija, a mi hija. Tienes una niña preciosa. Sí, 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 sí. Vamos a darle, vamos a darle. Increíble. Ay, perdón por darle. Y ahora quiero saber qué le dirían a su amigo o a su amiga que no han podido decirle. Quiero partir con Hugo. Me gustaría decirle a la Dani que esa honestidad que tú siempre dices tener y que la tienes en las cosas que dices, en las cosas que piensas, también la tienes que tener en mostrarte tal como eres. Y cuando uno se muestra tal como es, se muestra con sus fortalezas y también con sus vulnerabilidades. Que si la gente, porque nosotros trabajamos para la gente, viera tan solo un 10% de esas vulnerabilidades que tú tienes, de tu verdadera personalidad, de la Daniela que yo conozco y que conoce mucha gente y que yo creo que conocieron las chiquillas hoy día, tendría una opinión muy distinta de ti. Eso no solamente mejoraría la opinión de la gente, que yo sé que a ti no te importa mucho. Pero estaría bien a ti. ¿Dónde está la cámara 855? Ahí está la cámara 855. Nunca señora me va a ver vulnerable en su vida. Así que no le haga caso a Hugo. Yo sabía lo que iba a decir. Si la conozco. ¿Qué? Yo sabía lo que iba a decir. Yo entiendo a la que va a Hugo, porque la Dani es muy querible, pero ella trata de mostrarse fuerte, siempre, siempre. Como que no le entran balas y le entran todas. Yo creo que hay que dejar las cosas buenas para la gente que se las merece. Sí, pero la gente también, si tú trabajas en hacer una tribuna expuesta, a lo mejor también es bueno que conozcan eso. Ahora la están conociendo. ¿Sí? Sí. Me gusta más ser odiada. ¡No! ¡Sí! Flor, ¿qué te gustaría decirle a la Camila? Creo que es una mujer bacán, que a mí también me fortalece y me gusta mucho ser tu amiga. Porque igual tú a mí me das fuerza, ¿cachai? Yo me saco el sombrero... Ah, me saco el sombrero. Por ti, de verdad, como madre, hermana, tú eres bacán como mamá. De verdad, yo aprendo de ti y me gustaría también ser como tú, como mamá. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Salud! Salud, 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 salud. La carencita dice puro salud, pero no se toma ni un besito. Ni un besito se toma. ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Y luego está ahí. Oye, la Dani a Hugo. ¿Qué te gustaría decirle a tu amigo? Primero es que me encanta que todo el mundo se haga una opinión distinta a ti. Me gusta que la gente no te conozca porque yo siento que tu esencia la tiene que conocer solamente la gente que tú amas. y me encanta que yo haya conocido esa parte que quizás no todos van a conocer de ti. Salud, salud. Salud. Y lo mejor es que los dos tenemos la pura cara de Cuica. No se pasa. Oye, ahora me toca a la Camila. ¿Qué te gustaría decirle a la flor? Confío en tu creatividad, en tu mensaje. Siento que cada vez te llega más claridad, que la vida te va iluminando. Tú eres guerrera de nacimiento, entonces dale nomás y tu música, tu mensaje, sí puede cambiar vida. Así que vos dale, 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 dale amiga. ¿Qué linda, qué linda? Oye, bueno, esta es la cabaña, pues. Oye, Karen, si te vas a dar una pregunta. Este cabón es así, pero no así. El vidente, ¿en qué cabaña se tiene? ¡Achá! Me he hecho el ojo al vidente. ¡Y tú también! No se trae un... Oye, pero aquí tenemos una vidente. Oye, se pasó. ¿Viste lo que dijo de mi reloj? Del reloj de mi abuelo. Impresionante. Tienes ahí una capacidad increíble. Es muy brujita. Intangible, crees el invisible, y eso es precioso. Gracias por la sinceridad. Gracias por la libertad con la que hablaron esta noche. Gracias porque lograron conectarse con ustedes mismos, con sus amigos, con sus amigas. Y para mí, ser espectador de esto ha sido precioso. ¡Viva la amistad! ¡Y me encantó! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ya, Karencita, el seco! Oye, yo no quiero dejar ahora celebrando la amistad, celebrando esta que es la esencia de la cabaña. Se vienen más cosas, más sorpresas, más secretos. ¡Más! ¡Mira! Me va a empezar a salir. Yo vuelvo mañana a verlo. Ahora sí me llevo el finito. ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! No sé, no sé, no sé. ¡No sé, no sé! ¡Oh, la Karencita, el seco! ¡No sé! ¡No sé, no sé! ¡Eye, Karencita! ¡Ah! Se pusieron muy bélicos Ustedes con las preguntas Bien desubicados Amiga, pero me tocaste las fibras Me fui a la chucha Mi ama se está apuñalando Pero no, yo creo que ella lo está diciendo Porque está escuchando Lo que ella no sabía Compartimos eso de que Porque uno tiene que andar diciendo Porque nadie le va a decir a otra persona Hola mamá, soy heterosexual Yo como mamá Yo te hablo con mamá No, pero hablemos de nosotros Tres somos mamás A mi, yo a mi hijo A mi hija Los voy a amar A pesar de todo Por ejemplo, tú eres así Pero por qué Te da susto que la gente sepa que Eres una buena persona Que eres una excelente mamá Que eres una muy buena amiga Que fuiste una muy buena señora ¿Qué prefieres? Que la gente sepa que Eres vengativa Porque tú misma lo has dicho Que eres enojona Que eres impulsiva Prefieres que la gente Prefiera ver Esa Daniela Y no la completa Porque cuando uno sufre Muchas puñaladas por la espalda Se pone una armadura Porque la persona Cuando te ve sufriendo Muchas personas La mitad empatiza contigo Y la otra mitad Celebra Yo prefiero ponerme una armadura Y las personas Que para mi son importantes Conozcan a la verdadera persona Que yo soy A mi igual me gusta Yo creo que es rico Generar diferentes sentimientos A las personas Eres como arrebatada y claro No, yo soy súper impulsiva Pero eso me lo dio el barrio Yo creo Ser impulsiva así como Y después me arrepiento Vamos, tu audio Yo no lo he escuchado en la actualidad Tu audio Ay, no lo he escuchado Escuchémoslo No, pero en eso ¿De cuándo fue? Pero años Pero al final Yo igual me arrepiento De las mías Conchita Pero hay mucha gente Que hipotizó Lo idea es un meme Eh, sí Pero igual es rico, amigo No, si no tengo tanta fuerza Ay, comida rica Adiós Ay, amiga mía Esto es como un pute Ay, mi hija Estaba entretenido ¿Te gustó? Sí, sí Lo he pasado acá ¿Sí? Sí Qué bueno Estuvo lindo la óspera Estuvo muy lindo Y los del medio No igual Los del medio Hoy van a modo acuático Charnecita ¿Y a ti te gustan Las cosas al mar Así, los choritos Ponte tú No, amiga Yo pensé Era un picoroco ¿De qué te voy a mentir? Yo te iba a decir Sí, sí, le gusta Yo pensando Que le gustan los marijos Yo soy muy hueón Yo soy muy inocente De verdad Soy muy inocente Ojito Eres inocente Ay, qué susto Yo voy, yo voy Yo soy el guardián De ustedes, chicas Llegó una caja ¿Quién pidió algo? No, no, espérate ¿Quién pidió algo? Alguien dejó una caja En serio Qué miedo Me encantan las sorpresas Mentira que Mercado Libre llegó Hasta la punta del sur Mercado Libre llegó Hasta la punta del sur A ver, vamos Mira Eh, 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 eh Baby, no me engañes Que yo estoy ocupado Olvidando tus males Yo decidí Que esta noche se sale Con todos mis motos, mami Con todos mis males A no despejar A no despejar A no despejar A no despejar Son muy mala onda Con la Dani No, no despejar No despejar A no despejar A no despejar Ya Tomen asiento compañera Por favor Ya Ha llegado carta Dice Si se trata de tecnología En Mercado Libre Encuentras todo lo que necesitas Gracias al envío gratis Por compras Sobre 19.990 Hoy Mercado Libre Premiará Al amigo Más jugado de la noche Con un fantástico premio Con Mercado Libre Lo mejor Está llegando Un apple watch ¿Y cómo lo elegimos? ¿Cómo elegimos al más jugado? Juguemos, juguemos ¿Cuál es el juego? Amigas y amigos Es hora de jugar al clásico Cara a cara Tal como conocimos en los realities Cada uno deberá sacar Todo lo que tiene adentro Para enfrentar A uno de los personajes De sus vidas Amo Me encanta Yo voy Hugo Tú serás el conductor Ya ¿Qué empieza? Esta noche estamos reunidos Acá en la cabaña Para vivir El primer Cara a cara De esta noche Comenzamos Este cara a cara Con Daniela ¿Cómo hago? Invito Antes Daniela Por favor A Camila Recabarren Si se puede poner de pie Por favor A este costado Para que pueda Interpretar Besar a la novia Interpretar A uno de los personajes Que Daniela Deberá Enfrentar En este Cara a cara Te invito Camila A que le muestres Estas dos imágenes A Daniela A Daniela Aránguiz Daniela Entre estas dos personas Oye ¿Por qué gastan un papel? A quien decides Enfrentar Primero En este Primer Cara a cara En la cabaña A Luis No, otra niña No sé quién es El paso base Vamos a comenzar El paso base de Luis Vamos a comenzar Con este cara a cara De Daniela Aránguiz Con Luis Mateucci Lo primero que tengo Que decirte Es que ahora Contéstame Que me conteste Lo que le dijiste A Pamela Díaz Que no sabrías Cuando me llamaste Antes de entrar Y me dijiste Que estabas Completamente enamorado De mí Después le diría Eso que dijiste De no me gustan Las relaciones Que nunca le he puesto nombre La que no le quiso Poner nombre A la relación Fui yo Porque tú me pediste Que fuera tu novia Toda esta empresa Le agradecemos A Daniela Aránguiz Ay, me quedé corta Es el turno Que Daniela Hagas tu cara a cara Con Maite Orsini ¿Qué querés que te diga? Ay, mi amor Lo único que te diría Que te operara en la nariz Gracias, Daniela A vos Me tengo que cambiar De posición Porque me estoy quemando Aquí, pero algo Ya, me voy a poner Por acá Ya Es el turno Que en la cabaña Enfrente del cara a cara Camila Recavarren Ya Yo feliz Ya, Flor Anda, dulce la otra Es como una constelación familiar esto Camila Está todo Mira que jito Me cae muy bien Ya tengo 32 años Te mando mis buenas vibras No más Sí, pido Y espero que tú A tus nietas Le puedas transmitir Las mejores seguridades Para que ella pueda elegir Con conciencia Lo que a ella Le hace bien Y a su edad Como que A nuestras nuevas generaciones Le diría como Enseñarle A que sean seguras Y de que elijan Bien a sus parejas Con conciencia Y que no se agarre Un viejo Cuando se pueden agarrar Un cabrón joven Muy bien Camila Muchas gracias Ya Es el turno de que Enfrentes tu Segundo cara a cara De esta noche ¿Quién es? Con tu ex pareja La Habana no Nada Es buena onda Que esté bien Sin comentarios Cierro capítulo Gracias Camila Así se enojaba Aplausos para Camila No, sin mucho comentario Para ella Pero para todo Amor Sí, buena onda Vamos con ¿Verdad? Qué bonito No, no tan bonito Tampoco Sí ¿Y por qué le decís La onda entonces? No, bueno Así nomás Yo no le decís Bueno, no hay gente Que no quiero No, pues yo decís Bien, pues marica No va a andar Haciendo mal Yo sí Pero no me interesa Haciendo mal Pues ahora Es el turno Que en este cara a cara En la cabaña Llamar al centro A Flor de Rap Flor de Rap Entre ellos dos ¿A quién decidas Enfrentar primero En este cara a cara En la cabaña? A cualquiera Lo tal Marcianeke Marcianeke lo conozco Hace bastante tiempo Tú hoy en día Tapaste muchas bocas hermano Y yo estoy orgullosa de ti Porque tú seguís logrando tus sueños Hoy en día podemos conversar Antes no podíamos hablar Y hoy en día Hemos hasta freestaleado Así que Pura bendición a los hermanos Y adelante nomás Con todo Es el turno Que enfrentes tu cara a cara Con Pailita El Paili El Paili Es más panita mío Tenía un talento Increíble Hemos tenido la oportunidad De colaborar Puras bendiciones Fuimos tendencia Todo ha seguido creciendo Y ahora está ahí Súper arriba Así que yo estoy esperando Aquí la conecta de vuelta Nomás Mi sangre Tomás Ya Muy bien Chiquilla Hoy tú no Ya Yo soy el autoconductor El animador La hipareja que no está Sí No Falta Lugo Falta Lugo Falta Lugo Queremos llamar al cara a cara A Hugo Valencia No No Ploplo Ploplo No Sí Por favor Hugo Ya Hugo No quiere eso No Sí Sí Ah Te quiero Ya está ahí atravesando Tu peor momento Profesionalmente Yo creo que personalmente también Y quizás no todos tienen La oportunidad de decírtelo Pero creo que hay un ejército De amigos De compañeros De gente que te conoce Que le gustaría estar ahí Para apoyarte Si es que tú lo encontrarás necesario Cuenta con nosotros Te quiero mucho Las has hecho mucho bien A muchas personas Y eso es por lejos Lo más importante Lleven nuestro reloj Ay malo Qué malo Amigo cagó todo tu malo Cagó todo mi curso Ya otra Ah Sí Atrás Satanás No No Soy el deano No ¿Te gustó? No Para nada Solo te diría Que si es cierto Todo lo que me han dicho Que tú hiciste En contra de mí Espero Que jamás En la vida Se te devuelva Ni siquiera El 10% De lo que supuestamente hiciste Yo voy a quemar Ay me dejaste Con la piel de gallina Ay si se ha visto A mí no hay siete congeló El calzoncillo Tal vez Buen cara a cara Oye Estuvo bueno el juego ¿No? Sí Sí ¿Lo sirvo? Sí ¿A mí qué quieres tú? Mango está bueno Miren lo que encontré En la cocina ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Chocolates? 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 Porque fui a buscar el postre Pero este postre Venía con esta carta Ay no No quiero más cartas Vamos a ver De qué se trata Amigos ¿Están preparados Para las dulces Y sexys Confesiones? Ah Ya Voy a buscar mi juguete Dentro Dentro de cada chocolate Hay una pregunta Que hará subir La temperatura Uf, uf No, o sea Quema la cama Ya El primer chocolatito Lo va a sacar Huguito Ya A ver Y esto dice Para Daniela ¿Los futbolistas Son tan buenos En la cama Como lo son En la cancha? Uuuuuh Uuuuuh En primer lugar Es el futbolista Hay que comprobarlo Porque solamente He estado con uno Y por algo Estuve casada Hace 18 años 19 años Nos llevamos bien Ya, le toca A la Cami Ya, gana Ya, voy, voy Hugo ¿Alguna vez Has participado En un trío? Dile la verdad Rosa No, pero que al final Dile la verdad Rosa Sí, una vez Sí, los dos eran conocidos Pero de momento No sé que fueron Solo besitos Ay, qué mentira ¿Por qué? No, porque no De verdad De verdad La cámara Porque tiene que ver Con todo No le creerá Porque ese es el pechollo No cuenta entonces Para Hugo ¿Quién es tirado? Él no se ganó el reloj Él no se ganó Ya que no fuera el reloj No, yo me imagino Lugo llegando Hola, a ver Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿te quería conocer? Para ver cómo eres Ya, me he podido Ya, pero bueno Ya, sí, es verdad Sí, esto Ojalá que mi suegra Ya, le toca a Flor de rap Es para mí Ah, que lo lea a la camis Que lo lea a la camis Ya, Flor de rap ¿Has usado alguna vez Algún disfraz o juguete En la intimidad? Ella He usado juguetes y disfraces Y pelucas Y peluca Con mi esposo ¿Y qué pasa si te me choné? He hecho de todo ¿Y cuál es tu personaje favorito? Yo soy el personaje Igual que ella Ah, yo soy el personaje No, pero Lo hemos pasado bien Sí, descansar con ojito Qué wea Qué lejos Es la voz Su sombra de Grey Yo soy una pava Lo hemos pasado increíble Muy bien Camila Recaval ¿Cuál es el sitio Más extraño ¿Dónde has tenido sexo? En el cementerio ¿Qué? ¡No! ¡Fue a un embrión! ¡No! ¿Estás hueviando? ¡Fue a un embrión! ¡Fue a un embrión! ¡Fue a un embrión! ¡Fue a un embrión! Es una broma ¡Fue a un embrión! ¿Estás hablando en serio? Sí, amigo, pero si ni yo me lo creo. En un manzalé. En un nicho. ¿Dónde? No me dan más detalles. Suscríbanse para alterar esa tienda. Qué muy buena historia. No sé si muy buena para mí, pero para ustedes que están escuchando. Respeto para todos, sí. Muy buena historia. Está muy buen juego. Se acabaron. Muy buen juego. Amigos, es hora de decidir quién fue el más jugado de la noche. Dame. El ganador se llevará el fantástico premio gracias a Mercado Libre. Con Mercado Libre, lo mejor está llegando. Ya, yo creo que por votación. Por votación, tiene que ser por votación. Ya, empiezo. Yo, porque me morí, me morí, me morí de la risa, por la camina. La historia del cementerio estaba muy buena. Te juro que no la puedo superar todavía. Yo, porque me gusta que sea sincera, no le tenga miedo a la falsa modestia y se encuentre la mejor de todas, voto por Daniel Arangui. Mi voto es para... Mi voto es para Lugo. ¡Empate! Pero si ganáis, tenés que decir los nombres de quién era. Decide Lord de Rock. Al igual que como dijo Dani, porque la historia nos hizo cagar en la risa, porque es una weá que no había escuchado nunca. Por atreverse a decirlo, porque va a ganar la weá, así que la camin. ¡Bien! 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 ¡Eso! Saben la coreo. Pero con pelo. Pero vengan. Con pelo. Ah, no chao. Que... Que sabe la coreo, pues. Hoy estamos viejas, no sé que yo bailaba esta cuestión todo rompía. ¿Con quién estás ahí? Con tatón. Con tatón. Yo con la tonquita. Con tatón. Yo estoy más fina. ¡Dale tatón! ¿Cuántos años tiene el tatón? Yo tenía 17 cuando lo conocí con 55. Ay loca, yo le saco las chuchas. Yo te digo que yo tengo una hija de esa hora. Yo le dije a mi hija, yo le dije a mi hija. No, yo te estoy hablando en serio. ¿Y mi hija sabe que todo el polo y todo? No, no, te va a gustar lo que voy a decir, pero no. No, yo igual. Y mi hija me dice, no mamá, si yo no tengo polo, lo más te vale, le digo. No, para mí esas cosas no tienen trance. Todo bien porque tú eres chica, pero yo como si viera una hueá así, ese aprovechamiento como por una hija mía. No, amiga, yo igual no lo tengo. Sí. Capaz que en ese tiempo, no sé, lo necesitaste quizá y fue bacán. Pero sí, yo creo que las niñas de Isitani tienen que estar con cabros para vivir la experiencia que tienen que vivir. No con un gallo, ya que se lo ha vivido todo y que se lo sabe por dentro. Pero bueno, a mí me sirvió para prender caletas. ¿Pero qué pueden hacer? Yo no cambiaría eso sin mi vida. ¿Qué podrías hacer tu idea? Mi vida, yo puedo cambiarla a mi hija. Mi hija sabe que yo tuve a esa edad alguien tan mayor y le digo, hija, no, tú no. Pero tú la puedes orientar. Sí. Pero no puedes negarle porque hoy día... Pero a mí nadie me dijo, weón, como valorate o no te metes con un viejo o no sé. Es que tú eres más niñita. En ese tiempo era diferente. Pero yo me dije así, le hablo. Sí, pero Cami, en ese tiempo era diferente. Ahora se habla más. Sí, sí, sí. En ese tiempo éramos muy pavas, ¿cachai? Bueno, ¿cómo estás? Yo también. Buenas noches, chiquillos. Buenas noches. Que mañana hay que igual tener el rostro para seguir trabajando. Que estén bien, descansen. No me grabé. No me grabé. Ya, pues. ¿Todavía están acá, chiquillos? ¿Qué están haciendo? ¿Comiendo postre? El postre, Marita. Yo quería otro postre, pero me tocó ex. Qué calor. Amiga, la cago. Yo creo que vamos a tener que... Yo no creo que podemos dormir acá. ¿Ah? ¡Ay, qué rico, guito! ¿Y las maldas te acostaron a las chiquillas? Dile que paguen las luces. Pero está un carrete ancho. Estamos como en la pieza de los viejos. ¿Estás bien? Amor. ¡Ay, qué rico! Mira, hizo el rasco. Escúchalo. Bueno, ya. Bueno, ya, bueno. Ya, dice. Barcar este programa es como un reality piola a pocos días, porque si no queda la escoba. ¿Y tú? ¿Cómo dormiste? Yo dormí raja también. Mira, esto me lo he hecho sola. Todos estos tatuajes, horribles. ¿Por qué te lo he hecho sola? Es que yo no sé tatuar. Si yo estaba así... de Chanta conmigo ensayando. Sí, pues tengo que ensayar en mí. Vi un video en YouTube. Pero no hiciste curso ni nada. No, güey. Hay pieles sintéticas ridículas. Yo sé hacer micropigmentación. Y es la misma máquina que esto. Pero yo practicaba en pieles sintéticas. Al final los tatuajes son como una escritura en tu cuerpo, como que marcan parte de tu historia igual que marcan. Y yo aquí me había escrito Jorge. Pero no me lo quise borrar. Porque dije, ay, que lata borrarse, lo que te queda una cicatriz. Y como mi hijo se llama Jorge, arriba le puse el agua. Y ahí me quedé como leo a Jorjito y el agua. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Tú cuánto... ¿Qué idioma hablás? Hablo portugués. Hablo muy bien. Qué lindo. Hablo en inglés. Y hablo en chileno y hablo en cuara. Te creo. No, güey. Están los registros, vamos. Estas niñitas se demoran mucho, así que voy a hacer el desayuno yo. No, estas no van a hacer el desayuno jamás. Vamos. Ya, señora. Ponga la mesa. Ya. Ya. A ver. Ponga la mesa porque nunca vinieron. Voy a hacer vueltas. Abajo hay tacita. Y ahí están los individuales. Me encanta que me manden. Pero en la cama. Ay, ya. Estamos ready. Estamos ready. Ay, qué rico, mi viejo huevito. Vamos a comer. ¿Qué va a ser, eh? Estoy calentando lechecita. Y aquí tengo pastita. Gracias. ¿En qué le ayudo? Nada. Tenemos todo listo. A tomar desayuno. Quiero dar las gracias por haber compartido con ustedes. Este fin de semana ha sido súper bonito. Como conocerlo, la experiencia de estar con ustedes. Así que... Muchas gracias. Hay un regalito. Ya Kami empieza a abrirlo tú. A ver. Ay, qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Bebé. ¿Por qué me cierra en el aire? Perdón. No. Ya miren. Miren, ahí está la fotita. Qué linda. Qué linda. Qué linda. Qué linda. Es muy actual. Es muy actual, sí. Está muy hermosa. Ay, a ver. Dime, déjame ver. ¿Cuánto tiene la Isa ya? La Isa tiene diez. En julio cumplió diez la leoncita. Qué bonito. Oye, qué bello el abrazo que me das. Qué lindo. Qué tan de amor, sí. Como de sosteniéndome. Los hijos son lo máximo. Sí, sí, sí. Gracias. A ver tú. Oye, aquí estaba yo en Miami. ¿Le gustó haber viajado para allá? No, como que no le gustaba mucho Miami. ¿No le gustó? Es mucho calor. Igual para los niños. Pero yo fui de paso. Fui como a ver a mi pareja en ese momento. Estaba por ahí. Ya. De Los Ángeles me fui para allá antes de devolver más chiles. Y... No, bonito, obvio. Son todas experiencias que suman. Sí. Pues dije, no, ya mejor me voy si no le voy a esperar. A ver, Flor. A ver, Flor. No, qué bella, pues. A ver, la foto. Qué bella. Ay, qué linda familia. Qué bonita. Oye, que te veis linda rubia. Oye. Cuéntanos quiénes son. La Rosanita. Mi esposo, la Francisca El Salvador y la Rosara. Ay, qué linda familia. Ay, qué linda familia. Son los máximos. Gracias. ¿Qué significan ellos para ti? ¿Qué significan ellos para ti? Son mi todo. Mi motor. Mi motor de la vida. Ya. Y abrieron el mío. El mío también la leche, por fin. Ay, qué linda foto. Ay, qué linda. Ay, qué linda. Ay, qué bella. Ay, qué bella. Tu marido. Este es mi pequeña familia. Se llama Ignacio. Ay, qué hermoso el Ignacio. Sí, nos conocemos hace casi cinco años. Y es como todo para mí. Así yo como que me levanto pensando en él. Me acuesto pensando en él. Cuando estoy sin él, me aburro. Me manda comida. Estamos en el canal y le manda a pedir almuerzo. Le manda a pedir almuerzo para que coma. Que te regaló un día. No, para que coma, porque si no, no come. Te regaló un día. Sí, él también me regaló un día harto a mí. Y junto a nuestra perrita, en la beca, hemos empezado a armar como una... Una familia. Una familia. Y me gustaría seguir mucho más tiempo. Oh, ya. ¿Y cuándo se casan? Así como las tías. Yo creo que... Mira, yo te voy a decir que yo creo que más pronto que tarde. Oh, mira. Antes yo decía hace un par de años, yo nunca me voy a casar hasta que todos en Chile se puedan casar. Ahora que en Chile todos nos podemos casar, ya no tengo ninguna excusa, así que tengo que pensar. Y me gustaría casarme antes de los 40. ¿Y te gustaría tener hijos con él? Sí, lo hemos conversado, pero es algo que hay que conversar un poquito más. Es una edición importante. Y que es para siempre. Y que es para siempre. Muy lindo regalo. Lo voy a colgar en los cuadros de mi casa. Ya, pues Dani, te toca. Ay, qué linda. 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 Ahora la Agustina tiene 16 años y Jorgito tiene 14. Son enormes. Mira. Pero son mi vida. Yo creo que para todas las mamás. Totalmente. Como que lo más importante es como los hijos. Y yo entendí que nosotros tres éramos una familia. Y es heavy. Porque yo siempre quise tener como una familia tradicional. Y siempre también entendí que había diferentes tipos de familias. Y ahora que estoy viviendo como otra realidad familiar. Voy a elegir. Siento que mi familia es como lo que siempre quise. Como que lo que tengo ahora, sin darme cuenta, es como lo que yo siempre quise. Muy lindas fotos. Ya saludo para nuestros cabros. Ya volvemos. Oye, yo voy a lavar los platos. ¿Se me ayudan a recogerse? No, yo no quiero ayudarte. Yo te ayudo. Yo preparo el desayuno, así que ellos tienen que lavar ahora. Nada de cosa. No. 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 Sácame toda la celulitis, por favor. Es un nalgazo. A mí es un nalgazo. Es un nalgazo. Te invito a una viscola, por lo menos. Déjate, cachai. Oh, me sonó. Oh, my God. Relax. Oh, my God. Deja de alegar. Qué exagerado. Please, más suavecito. Más suavecito. Gracias. 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 ¿Qué tal? Muy bien. Hola, weá. Buena. Quede como nueva. Así como que nací. Estamos bien, amiga. Estamos. Estamos súper. Gracias. See you. Bye, bye. Está muy rico. No, no, no. No, no. Oye, hagámonos una potidito, po. Que linda. Hagámonos un video. En TikTok, por qué tú le dijiste, po. Te rompo. Pero te rompo. Hagámonos un TikTok. Ya. Uno, dos, tres. ¿Y lo haces? Y ahí está listo. Ya. Hola, hola. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo están? ¿En serio? ¿Te gusta? Y la Dani que me diga me encanta. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo lo has pasado? Cuénteme todo. Oye, bueno. ¡Oye, esos ojos! ¡Me encantan! Se están como mimetizando. Sí. Me encanta. ¡Qué buena cinta! Oye, antes de ir al almuerzo, quiero conversar con la Dani. Así que, si me permiten... ¡Adelante! ¿Me la llevo en la cocina? ¡Vamos! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá, mi querida! Hemos hablado de hartas cosas y ha sido súper sincera. Cuando en el mucho gusto hablábamos con el José de todo este episodio que pasó con Jorge, quedaron como varias dudas. Y por eso quería preguntarte, ¿qué pasó esa noche? ¿Cuál de todas las noches? Bueno, la que de pronto se transformó en una noticia que ya no era farandulera, sino que además... Era política. Era política, finalmente. Yo creo que todo lo que ha salido. ¿Hay más cosas? Sí, pero son cosas que públicamente no se pueden decir todavía. Y hasta que me salga mi divorcio y en todo el proceso que yo estoy, no puedo hablar como mucho. Oye, ¿y con la diputada May Torcini? No puedo entrar donde no le corresponde. Pero está bien, al final no es la culpa de ella. Yo no puedo echarle la culpa a ella por algo que al final es culpa de él. Y ya llevamos un año separados. O sea, ya... ¿Y siguen juntos ellas? Yo creo que sí. Oye, Dani, ¿y a Jorge tú nos decías le deseo lo mejor? Sí, le deseo lo mejor. Va a ser el padre de mi hijo toda la vida, hasta que me muera. Pero conmigo nunca vas a tener una relación. Gracias, Dani, por esa... No, no, no. Qué linda. Vamos, vamos, vamos. Que ahora... Que soy copucha en tacanes. Es que quería saber. ¿Qué querías saber? No, porque cuando me llamó el matinal quedó con la copucha ahí viva. Sí, porque la llamamos... Acuérdate de lo que generó todo ese tema. O sea, la llamamos en vivo a la Dani. Ella contó esto, que además ya no era farándula, sino que se cruza. Bueno, como es... Yo creo que todo tiene un poco de farándula. Se cruza... Hasta este reality. Sí, es farándula. Yo creo que todo tiene farándula. Este es un docu show. Es un docu show, pero también tiene un poco de farándula. Y yo creo que la vida es una farándula. Pongámonos de pie todos. Ya, ya. Porque nuestra alma creativa acá estaba componiendo una canción que tiene que ver con la cabaña. Sí, un poquito. ¿En serio? Ya, pues dale. Pongámonos. ¿Cómo te puedo acompañar, Floyd? Mira, antes de eso voy a aprovechar esta instancia ya que se está hablando aquí del hip hop. ¿Qué? Le quiero hacer un regalito así a ustedes. ¡Guau! Parte de mi música. ¡Ay, qué lindo regalo! Te quiero regalar este a ti, Dani. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¿Ese? ¿Ese? Este te lo voy a regalar a ti un poquito. ¡Ay, qué lindo! Este es un disco del año 2015 y se lo voy a regalar a la Cami. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué lindo! ¡Guau! Para la Karencita. ¡Guau! Te amamos. ¡Gracias, Anita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy dolor! Este talento único. Hay una creadora genial. ¡Muchas, muchas gracias! ¡Eso! ¡Eso! ¿Cómo te acompañamos? A ver. No, solo escúcheme nomás. Pero miren lo tementoso que es. Es crear algo. Hola, buenas tardes. A la cabaña del rap. Es para pasarla bien. Así que vamos a tomar. Cuidado por los secretos que se pueden escapar. Tomando vinito. Cami, falta un... ¡Ah! Hugo, exquisito. Dani, eres regia. Como Riggio, tu hermanito. ¡Ah! Vamos para arriba porque venimos de abajo. Muchas farándulas. Y yo soy fly, te no me hago. Olvídenme como de la lealtad del mago. ¡Ah! Sacan este programa es como un reality viola a pocos días. Porque si no, quedan las cosas. ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! Ayer pasé por tu casa. ¡No! No, 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 no. ¡No, no, no, no! No, eso no. Y me tiraste los calcetitos. ¡No, no, no! ¡No! Me tiraste sus calcetitos. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Ya. ¿Vamos al almuerzo? Vamos. ¿Les parece? ¿Les gusta la comida chilena? Sí, mucho. Ya. Vamos, entonces, a disfrutar un rico plato. ¿Qué hice con estas manitos? ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es linda, Messi! ¡Sí! ¡Qué parece lo rico! ¡Ya! ¡Está listo nuestro almuerzo! ¡Disfrutemos de esta jumita! ¡Hola! Oye, por favor, saque, mira, hay pebres, a la chilena, una sopa de pillas rica. ¿Qué descubrieron de la otra pareja? No de ustedes, no de ustedes entre sí, sino de quién tienen al frente. ¿Tú, Huguito? Lo hemos conversado con la Cami, nos conocimos en otros momentos de la vida de ambos y es muy rico verla como está ahora. Y te lo dije en algún minuto durante el fin de semana, está grande, Cami. Yo también te quería agradecer algo que pasó en algún momento, una vez que yo la estaba pasando muy mal, me ofreciste que yo me fuera a vivir a tu departamento, me ofreciste así, Carmen. Sí, y yo de que uno perciba a la gente cuando es buena, hay cachao. Entonces yo del Hugo siempre he tenido una buena percepción igual. ¿No cualquiera hace eso, ah? ¿Abrir las puertas de tu casa? Pues no, para nada. Y así, íntimamente, no delanteo un panel. ¿Sí, ser tan amigos ahí? No, pues no éramos tan amigos. Pero cuando las buenas personas se cruzan, no se necesita ser amigos. En esos momentos ves quién es de verdad y apañador. Yo estoy agradecida de todos los que me cruzaron. Y se reencontraron ahora. Ahora se lo puedo decir, quizás me había olvidado, pero no. Liza. ¿A qué otro amigo invitarían? No, nadie más. ¿Como del conocido? Sí. Yo invitaría a Mateo. Ah, pero ese sería romántico como amiga. No, pero eso sería como un dating show, ¿ah? ¿O no? Como un fin de semana ahí de ensueño y de amor. ¿Habla ahí con él, Dani? ¿Está encerrado? Bueno, está encerrado, pero antes de eso... La última vez que hablé con él fue hace un mes casi. ¿Antes de que se encerraran? Antes de encerrarse. ¿Y tú sabés que él pudo hacer un último llamado telefónico? ¿Antes de...? ¿Ya estaban grabando? Sí, pues. ¿Y podía llamar a cualquier persona? ¿Puedo llamar a su mamá? ¿En serio? A sus hermanos. Yo dije a la Dani. ¿Y a la que me amó? Sí, sí. Lo que pasa es que no tenía como para llamar a la Argentina. Bueno, yo sé que ustedes escribieron una carta para su amigo, su amiga, sobre la experiencia de este fin de semana con algo importante que le quieran decir. Así que lo vamos a leer. Gaby, pásasela a Flor. ¿Por favor? No, mentira. Para que nuestra flor querida pueda leer. ¿La leo al tiro? Sí. Queremos escucharla. A ver, ¿qué le escribiste? Le saltan a flores. Amiguita hermosa, te llevo siempre mi vida. Gracias por compartir tu arte, tu música y así habernos conocido. Que del primer día que te escuché, admiré tu persona. Te deseo lo mejor hoy y siempre. Nunca dejes de soñar. Eres luz. A seguir compartiendo tu luz y a brillar ahora y siempre. ¡Ah, qué linda! ¡Con la vida en su luz! ¡De luz! ¡Venga! ¡Venga, no eres luz! ¡Qué bonita, qué bonita! Gracias, amiga, preciosa. ¡Qué linda! Guárdela. ¿Te gustó? La fogata. ¡Ah! ¡Qué malas vibras! Amiga hermosa, gracias. Oye, ¿la carta de la Dani a Hugo? Dale, Dani. Gracias, amiguita. Por favor. Yo no sabía que había que leerla aquí, si no lo tuviera escrito. No, si hubiera salido que era pública, no lo hubiera escrito. Dice, Mr. Huguito Hermoso. Sí, está bien. Gracias, papitas. Seca. Gracias por cuidarme. Por siempre dar ese consejo lindo. Gracias por siempre escucharme, especialmente cuando este programa salga al aire. Y quizás ya no trabajemos juntos. Quiero que sepas que aún así estaré para ti siempre. Te quiero, Dani. ¡Ay, Dani! ¿Sabes qué? Te ha deseado lo mejor del mal. Sí, yo sé. Lo que tú decías... ¡Llévame! Oye, ¿la vas a echar de menos? ¿De ruedas? Sí, la vas a echar de menos. Mucho. Que vengan puras cosas lindas, mi Dani, querida. Sí, amén. Oye, ahora le toca a ustedes, pues, a ver, ya, de flor a Cami, ahí está, su carta. Para Cami, de flor de rap. Ay, qué linda la letra. Amiga se fuma. Sí, linda. Dios mío. No, no. No me va a enrolar. No sé si me entiendes, pero... Ya voy. Ya. Mujer poderosa, mira tus sueños con los ojos de tu alma. Estar contigo siempre es estar en una paz. Y créeme que tu... Es candila. Se toma el vino y se toma el macho. Y créeme que tu luz es en candila. Qué linda, qué linda, qué linda Pero por qué si no yo no la quiero traer Ansiosa, es ansiosa ya Ollito por favor Dispersa, ansiosa El Hugo siempre está hablando Bruja querida Pasar este fin de semana contigo Fue solo confirmar Que estoy orgulloso de ser tu amigo Ay, qué linda De ver quién eres Te has convertido Y quién quieres seguir siendo Eres única, generosa Auténtica y hermosa Que nadie jamás te haga olvidarlo Te quiero Cuenta conmigo para siempre Ay, qué linda Qué linda tu palabra ¿Cómo leí? Bien leí, te es perfecto Te corrío, te corrío Estamos listos para la mención Hay que quedarte con este programa Te dije Quedarte con este programa Eso Lo hace Reggio Karen La Carla Consuelo me dijo que la Karen la haya quitado No, ya ¿Qué quiere? Quimita ladrón Cien años de perdón A Daniela se pone Oye, ¿te gustó lo que te escribió? Bonito Ya quiero pedirle a Hugo que me acompañe Quítame acá Para que saquemos acá unas copas Y hagamos un brindis Oye ya, pongámonos de pie un segundito chiquillos para hacer este salud por ustedes, por aceptar esta invitación, por contarnos todos esos secretos que queríamos conocer y por la amistad ¡Gracias! ¡Salud por la cabaña! ¡Salud por la cabaña! ¡Salud por la cabaña! ¡Soy un koala! Yo lo pasé súper bien también Lo rico que me quedé con la cama grande Y me encantó haber dormido con Huguito Súper ordenado ¡Mira, mira! ¡Si no la podéis cerrar esa hueá! ¡Amigo! ¡Siéntate! ¡Bien! ¿Te has emocionado? Nada Me encantó Me faltó un minito rico ¡Ay, esto! Nos vamos de la cabaña y es verdad Pero no importa porque aquí sigue la creatividad Que venga mucha gente, que vengan muchos famosos Y al que no vino le decimos ¡Oso! Tiene que venir porque se pasa re bien Siempre entregando tu energía al 100 ¡Ya! ¡Ay, que la mamacita nunca hay que rapear! ¡Adiós! Yo le recomendaría a todo el mundo que venga a la cabaña Porque es una bonita experiencia De desconexión De desconexión Y de poner a prueba la paciencia Sí Y el olor ¡Oh! No importa el lugar ¡Chao, cabañita! ¡Chao, chao! ¡Chao, cabaña! ¡Chao, casita, bella! ¡Chao, cabaña! No importa cuánto hay En tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido ¡Adiós! Que estén muy bien, gracias por todo Pero siempre estarán en mí Un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Panche Merino es mi amiga Desde hace más de 26 años ¿Con quién no te gustaría encontrarte? Con Katy Barriga ¡Ay, qué monona! Esta pieza me gusta para nosotras, amiga Esto es muy alto Yo sufro de verte A ver ¡No! Son chiquillas ¿En serio? Sí Ni un hombre ¿Cómo te dice? ¿Neme? ¿Cómo le dice? ¡Jose! ¡Jose! Ya, José Llegó alguien No hay pan duro ¡Ay, pero no lo puedo creer! Gracias a la Karen ¡Bienvenidos a la cabaña! Vamos, Karen Yo le dije que era lo más caliente que hay Sebastián, un amigo Me da la sensación de que Hay como una herencia con las piedras O un traspaso de piedras Yo le doy una piedra de mi mamá Que era un cuarzo que llamaba Que hacía un cuarzo gigante Y yo, donde me cambio de casa Me voy con mi cuarzo Veo una mujer ¿Le falta una falange? ¿Le falta un pedazo de un dedo? Puede ser mi abuela A mi abuela le encantaba sentarse a mirar La gente que entraba al casino Chicos, un gusto conocerlo Muchas gracias, Sebastián Y esta es la instancia Porque aquí el calor de este fuego Uno abre el corazón ¿Por qué tú crees que no has encontrado a esa persona para que te acompañe? ¿Tú cerraste las puertas como para encontrar otro amor? Mi mamá nunca fue una mamá muy amorosa, cariñosa Pero nunca fue esa mamá así, como yo la hago a Duque Así no Pero con Duque no hay límite Tan rico tener una buena amiga Que no son muchos los buenos amigos que uno tiene en la vida Y yo tengo pocos buenos amigos que yo me siento en confianza Es mi primera vez, te estoy conociendo a ti Es una inmune esta mujer ¿De dónde eres? Turco, Turquía ¿Qué haces? ¿Es actor también? Yo soy enfermero Esa es la profesión Me encantó ¡Enfermero! ¿Cuándo fue tu último beso? Yo soy virgen de besos De todo A mí yo creo que fue hace más Yo estoy virgen hasta de las uñas ¿Quién te ama? ¿Quién te ama más? ¿Quién es mi vida? ¿Quién es mi rey? Desayunando con Neme ¡Ay, que amor, que amor! ¡Era de mucho gusto! ¡Qué raro! ¡Era de mucho gusto! Esto es para liberar y mejorar nuestro campo electromagnético que tenemos todos El que no se haya bañado con calzoncillo alguna vez en alguna parte no es chileno ¿Qué prefieres? ¿Dejar o que te dejen ver talazada? Amiga, por supuesto, dejar ¿Y qué prefieres? ¿Ser Mike Torsini o Daniel Arana? ¡Ay, Daniel Arangui! ¡Daniel Arangui! Oye, gracias Gracias por acompañarme Y yo no quiero ganar esta copa Y como dijo mi querida Katy No nos soltemos nunca Después de eso tan bonito No nos soltemos nunca